Dios lo bendiga hermanos Gloria a Señor Que pueda ser nuestro anhelo Tener la oportunidad de adorar a Dios Y Conocer ese Dios invisible Que de una manera general Pues todo el mundo tiene una idea y un concepto Como aún, ahí en los días de Pablo Ellos tenían un templo al Dios no conocido Pero Pablo dijo a ese Yo quiero mostrarles, a ese Dios no conocido De ese quiero hablar Entonces lo mismo en este día No queremos que sea un Dios no conocido para nosotros Si yo creo en el Señor, lo amo al Señor A ver, háblame de su palabra Porque conocerlo a Él es conocer su palabra ¿Se da cuenta? No es que mi iglesia, que mi pastor No, la única manera de conocerlo a Él es por su palabra Mientras más lo conocemos Entonces podemos adorarlo a Él de la manera correcta Dios los bendiga a todos nuestros hermanos De algunos lugares Nos permite verlos Dios los bendiga grandemente Y queremos que pasemos un tiempo alrededor de la palabra de Dios Donde usted reciba los recursos Bueno, si sabe, pues Nada más almacena en su mente No, pero si no, tome nota si vaya usted Entienda que Usted va a responder No a la iglesia, no al predicador Pero va a responder a Dios Del entendimiento de la palabra de Dios Porque ningún sistema educativo Ven, te doy clases y no te evalúo El sistema educativo está diseñado de esa manera Para evaluar A la persona De aquello que se está enseñando Entonces Igual nosotros debemos entender esas cosas Dios va A juzgar un día El entendimiento Y la actitud que yo he tenido con su palabra Más Más me vale que aquí me aperciba bien Tome cada escritura Y que sea para usted Que usted la pueda tener Y cuando lo tiene En cualquier momento usted lo puede mostrar Porque lo tiene Que salgamos de ese mundo Si lo sé, pero no te la puedo explicar Que salgamos de eso Eso no es de Dios Que salgamos Yo si me lo creo Pero en realidad yo no te la puedo hacer ver No Que salgamos lo que tú necesitas Aquí está Que lo que creemos Podemos nosotros Mostrarlo Y es que Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos Entonces vamos a leer Unas escrituras aquí en Apocalipsis Estamos continuando con nuestro tema Tome el librito y cómelo Entonces queremos Prestar atención minuciosa Definitivamente A veces A veces Bueno Cortamos cada predica Falta el tiempo Para continuar el tema Sería bueno si fuera Pues unas Cien horas seguidas Pero A veces tenemos que cortar siempre Pero vamos Siempre tratamos de continuar un poco En lo que estábamos yendo Porque es tantas verdades Ahí colocadas En la palabra de Dios Y Entonces Apocalipsis Capítulo 2 Vamos a leer una vez más El versículo 4 Decía Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto Donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras arrepentido Se da cuenta Cuando nosotros vemos Que la condición de la iglesia Fue de cayendo Pero eso fue falta De arrepentimiento No arrepentimiento De lo que ellos sentían Que tenían que estar arrepentidos Muchos de nosotros Si yo me arrepentí De lo que usted siente y sabe Pero debemos buscar en la Biblia De que nos demanda la Biblia Arrepentimiento Y entonces Este arrepentimiento Será escritural Entonces Dios puede orar con la persona Entonces vamos a Vamos a orar un momento Y luego Continuamos Señor Jesús Gracias por este día Que nos das Por este tiempo Que nos asignas Con nuestros hermanos Para adorarte a ti Que haya ese clamor En cada uno Donde nuestra condición Señor realmente cambie Y sea algo Que a ti te dé gloria Honra y alabanza Que cada uno Podamos clamar Que ese sea nuestro clamor Señor En nuestro corazón Que hayas tú eso Dios Todopoderoso Y sabemos que los recursos Están en tu palabra Con gran ánimo Con gran alegría De poder tener oportunidad De aquietarnos Señor Y entrar a mirar Las maravillas de tu palabra Para nuestro día Para nuestro tiempo Que nuestros ojos Sea ungido con ese colirio Señor Que saca fuera de escena Toda ceguera Toda cosa errada Que impide mirar La realidad Señor Por la cual Salgamos a una vida cristiana No que nosotros Nos sentimos bien Pero Señor Que nuestra alma Pueda disfrutar Por lo tanto Señor En el nombre de Jesucristo Te suplicamos Que seamos Señor Teniendo una actitud Correcta en tu presencia Al entrar a tu palabra Donde nuestro deseo Sea grande Señor Por recibir la revelación De ella Porque de eso depende Nuestras acciones Señor Con respecto A nuestra vida cristiana Confiando en ellos Señor Que cada uno Tendrá esa súplica Vamos a tomar este tiempo Con mucha expectativa Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Entonces Nosotros tenemos hoy día En la tierra Mucho tipo de enfermedades Mucho tipo de problemas Entonces Cada uno busca explicar Diagnosticar Y decir Por qué ocurre tal problema Si le hablaran a alguien Por qué ocurre este problema De la delincuencia Juvenil Bueno Muchos tendrían su explicación Que por qué ocurre El problema tal vez del cáncer Por qué ocurre El problema del sido El problema de tantas gérmenes El problema de la vejez Si El problema de la depresión De los suicidios De violaciones Por qué Por qué Y todo el mundo tendría Su opinión Pero el único Que sabe la respuesta De eso es Dios Si Simplemente eso es consecuencia De No De que no De que se cometió un error Pero no hubo arrepentimiento Y cuando no hay arrepentimiento Simplemente dice Yo empezaré a quitar A quitar A retirarme Porque Dios detesta La soberbia Y un corazón no ha arrepentido Porque Él Dice No El sabio Salomón Que él Que confiesa su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Entonces nosotros Con la vida religiosa Y en nuestro propio entendimiento Pensamos Si yo era pecador Porque me emborrachaba Porque esto Y pequeñas cosas No Claro Eso era con respecto Al mundo de su entendimiento Pero Nos damos cuenta Que esta gente No logró No logró Tener arrepentimiento De lo que Dios Quería ver Los arrepentidos Y eso tenemos que preguntarnos Yo estoy arrepentido De la De aquello que Dios Quiere verme arrepentido O de aquello Que yo nada más Sé que debo arrepentirme Que yo sé Y recuerde Que lo que yo sé Es finito Lo que Dios sabe Es infinito Lo que Dios Es parcial Lo que Dios sabe Es lo total Por lo tanto Nuestra confianza No debe estar En que hacemos las cosas De acuerdo a lo que Usted y yo entendemos Si no debemos ir A la fuente Correcta Que es la guianza De la palabra de Dios Para saber Que las cosas Que estamos haciendo Agradan a Dios Por cuanto Él lo requiere Entonces encontramos Estas cosas aquí Dios le dice Si tú no te hubieses Arrepentido Mira Si yo no haya Hacia arrepentimiento Mira está bien Ya fallaste O me diste El error Dejaste tu primer amor Y nosotros sabemos Que era su amor Por la palabra de Dios Dice está bien Pero Hay una salida Te demando arrepentimiento Y el arrepentimiento Tiene hechos Por eso cuando alguien Dice yo me arrepentí Y no tiene hechos Que van en la dirección Opuesta A lo que antes Operaba y hacía Pues no hay arrepentimiento Porque eso es lo que Dios demandaba aquí Y el profeta dice Obviamente no se arrepintieron Por eso es que Vino Esmirna Una condición más terrible Entonces vino Pérgamo Otra condición más terrible Hasta que llegó a la odisea Donde Dios Completamente se ha echado fuera ¿Qué fue? Falta de Arrepentimiento Entonces nosotros Debemos examinar Esas cosas En nosotros Para nosotros Debemos confrontarnos Con la escritura Y examinemos Mire Decía La Biblia El verso 4 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto Escucha Donde has caído Donde fue Recuerda exactamente Donde fue Que hiciste ese error Para que ese amor Se apague Y luego dice Arrepiéntete Y haz Las primeras obras ¿Se da cuenta? Pues Son tres Cosas Específicas ¿No? Examinar Si algo empezó A salir mal Examinar específicamente ¿Dónde fue El punto Donde yo Dejé La palabra de Dios Y nosotros pensamos Que dejar una parte Es nada ¿No? Nosotros muchas cosas Tenemos Pero es una sola parte Que ahí empieza La debacle Para una vida Para una iglesia Para una edad Para una nación Es la misma regla Entonces dice Recuerda el punto Donde tú fallaste ahí Y arrepiéntete de eso Cuando tú lo hayas Y haz Las primeras obras Vuelve a las primeras acciones Entonces Dios le dice Ve Pues si no Si no lo haces Vendré pronto a ti Pero vendré Para quitar tu candelero De su lugar Si no te hubieras Arrepentido Entonces el profeta dice La evidencia De que no se arrepintió Es Esmirna Por eso vino La edad de Esmirna Por eso vino Esa condición Entonces estuvieron En pobreza En miseria El diablo Se ensaña Ahora la vid falsa Tomó control La vid falsa Tomó control El error Tomó control Así es Cuando una iglesia Falla y no se arrepiente La gente que Es rebelde a Dios Desobediente a Dios Ellos empiezan a ser Más fuertes Más fuertes Mayoría A tal punto Que el que quiere Hacer las cosas bien Por ahí Apenas Apenas Hasta que al final La vida es completamente Sacada fuera de la escena Pero eso es porque No hubo una actitud De arrepentimiento Obviamente empezando Desde el púlpito Entonces Tenemos que nosotros Si nosotros queremos Regresar allá Tenemos que entender Somos llamados No a una obra Aparte, diferente O aislada Somos llamados Para operar La obra que Dios Ya empezó En la Biblia La empezó allá En la iglesia apostólica No va a tener Dios Otra obra Solo esa Si Solo esa Por eso que el mensaje Viene Dice Cuando venga el profeta Elías Restaurará Todas las cosas No hará una nueva obra Restaurará Todas las cosas ¿Se da cuenta? Entonces Dios Dice No hagas algo nuevo Vuelve a las primeras obras Eso le llamó A la idea de Éfeso Le llama a la de mí A toda edad Y a esta edad Dios no cambió su lenguaje Vuelve a la idea apostólica Dios no cambia Su énfasis Porque sabe Que lo que él dejó Fue correcto Lo que él dejó Fue lo correcto Entonces Pero Se da cuenta Que no entraron En arrepentimiento Y no se llevó a cabo Para nosotros Entender estas cosas Podemos mirar Por los tipos De la Biblia ¿No? Y vamos a encontrar Muchas cosas Ahí Pero Miremos este detalle De aquello De donde Es que cayeron Miremos un poquito El libro de Hechos El libro de Hechos El libro de Hechos Capítulo 5 Decía El versículo 12 Y por la mano de los apóstoles Hacía muchas señales Y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimes En el pórtico de Solomón De los demás Ninguno se atrevía A juntarse con ellos Más el pueblo Los salvaba grandemente Y los que Creían en el Señor Aumentaban más Gran número Así de hombres Como de mujeres ¿No? Empezaba a crecer El número De los que creían en el Señor Tanto que dice Que sacaban Los enfermos a las calles Y las ponían en las camas En lechos Para que al pasar Pedro Al menos su sombra Cayese sobre alguno de ellos Y aún De las ciudades vecinas Venían muchos A Jerusalén Trae un enfermo Atramentado de espíritus Inmunos Y todos eran sanados Se da cuenta Que no había Enemigo Que los haga frente Ni en el mundo visible Ni en el mundo invisible ¿No? Era tan poderoso El mover a Dios En su gente ¿No? Entonces Igual En nosotros Debemos entender Si nosotros No nos alcanza La fe hermanos A veces ni para vencer Un pensamiento errado Pues ¿A dónde vamos a ir? ¿Se da cuenta? Pero no había Dice que cada clase De enemigo que venía El poder que estaba Moviendo sin iglesia Lo cual era el poder de Dios No era el poder de ellos Era el poder de Dios Definitivamente No podían Pararse ante el poder Del Señor Luego dice el versículo 17 Entonces levantándose El sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto de la secta De los aduceos Se llenaron de celos Hubo celos Porque ahora La iglesia del Señor Empezó a avanzar Poderosa ¿No? ¿Se da cuenta? Celos En cambio cuando miraban A Esmirna ¿Qué tenían? ¿Celos de Esmirna? Uy Mira Como quisiera ser Como ellos Cuando miraban A Esmirna Había lástima Tristecia Se veía una desgracia ¿Se da cuenta? Pero cuando miraban Dice esta iglesia Celos Envidia Como es que Avanzaban y nadie Les detenía Poderosos Inconquistables Tenemos que nosotros Decir Decidir ¿Qué provocar? Lástima O celos Dos cosas Usted tiene que escoger ¿Sí? Cuando miramos En la palabra Por eso ¿A dónde tenemos Que regresar Al punto de origen? ¿Sí? Nunca debemos perder De vista ¿Cuál fue el origen? Si nosotros Somos llamados A ser cristianos Somos llamados A entrar a esa vida Que ya empezó Ya tuvo su origen Allá en la iglesia apostólica Entonces cuando usted Decide entrar ahí Pues eso es lo que va a pasar Con usted Si usted entra correctamente Si usted entra nada más Para seguir la corriente Del enemigo Que hizo sobre las edades Pues entonces Será diferente a eso No tendrá hambre Hice de eso ¿Sí? Entonces estas cosas Y estos logros Tampoco van a ser así De fácil Como que usted Entra por un tubo Y sale por el otro lado Usted se abrirá camino Hacia ello Pero quiere abrir ese camino Hacia ello A vivir una vida Que en vez de provocar lástima Provoca celos Tiene que escoger ¿Se da cuenta? Es decisión Por eso nos damos cuenta Dice ¿Qué es? Levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es la secta De los saduceos Se llenaron de celos ¿Y qué sucede? Echaron mano a los apóstoles Los pusieron en la cárcel pública Envidia, celos Buscar, destruirlos Observe Observe esta cosa Más un ángel del Señor Desciende del cielo Dios Abriendo de noche Las puertas de la cárcel Y sacándolos Dijo Vayan, escapen Escóndanse ¿No? Observe la iglesia apostólica Observe el deseo de Dios Este es Dios Si él viene a usted Él viene a usted Vendrá con un solo propósito Nosotros a veces Queremos que venga Pero no tenemos El resultado de su venida Si él viene Es para un solo propósito Siempre en la Biblia Y él no puede cambiar Por eso hermano Blanca nos decía ¿Quiere usted sanidad? Miren la Biblia ¿Quién fue sanado? Lo que se recreó para ello Haga lo mismo Y usted tendrá Los mismos resultados ¿Quiere usted caminar Bajo la guianza de Dios? Mire como caminaron aquellos Como Dios decidió a ellos ¿Y para qué lo hacía? Por eso dice Cuando ellos Cuando ellos son una iglesia Que le da celo Al diablo y su gente Y a la región falsa Dios está tan agradado Porque ellos quieren vivir Ese tipo de vida No derrotada Porque no pueden tener Lo que no desean Porque tuvieron Compañerismo con alguien Que no quería nada de derrota Nada de mundo Nada de contaminación Y dime con quién andas Te diré quién eres Entonces Esas cosas empezaron A moverse En ellos ¿Se da cuenta? Ese tipo de carácter Ese tipo de actitud Ese tipo de deseo Entonces Aquello que deseaban Dios les proveyó Entonces ellos Ve Cuando el Espíritu Santo Vino a ellos ¿Se da cuenta? ¿Cómo es una persona Con el Espíritu Santo? Antes de eso Oh hermano Lo que sabían Aún tenían temor Estaban escondidos Pero cuando el Espíritu Santo Vino ¿Se da cuenta? Ahora ellos quieren Vivir una vida Que en vez de provocar Lástima Da celos Ya ven nosotros Queremos vivir Con una carita triste Por ahí ¿Se da cuenta? Una vida de Dando lástima Y pensando que El mundo de Dios Se acepta la lástima No Dios no quiere Ese tipo de vida No hay Biblia Para eso La iglesia Aquel dejó Era una iglesia Que al mirarlo La gente se llenaba De envidia ¿Cómo es que ellos Pueden tener ese tipo De cultos? Hermano ¿Qué clase de cultos era? Realmente disfrutaban La vida cristiana No tenían que obligarlo Que vayan a las reuniones ¿Se da cuenta? ¿Qué clase de testimonios? Por más que iba el enemigo Y les hacía sus ofertas Hoy mira Un traguito Mira esto Mira lo otro Mira Simplemente miraban Al enemigo Y lo menopreciaban Porque la iglesia De Jesucristo Es como una mujer Que si se enamora Del personaje correcto Ya no hay lugar Para otra voz ¿Se da cuenta? Pero porque nosotros Tenemos Tanto lugar Para otra voz Recuerda Él no se va a casar Con una coqueta Una que A cualquiera Le presta atención No Con una que sabe Ser una mujer Virtuosa Porque ella quiere Un hogar correcto ¿Se da cuenta? Entonces Y ese es en el mundo De espíritus ¿Ve? En el mundo Invisible Entonces miramos aquí Dice Se llenaron de celos Pero El ángel del Señor Vino de noche Abrió la puerta De la cárcel Y sacándolos Les dijo Observe Observe esto Usted no debe perder Quiere ver A Dios en su vida Entiende ¿Para qué Él va a venir a usted? ¿Y para qué descender? ¿Para qué desciende? Y puestos en pie En el templo No escondidos No por ahí A solas que no me escuchen No, no, no Párense de pie Porque en ese tiempo Cualquiera podía Tenía Cualquiera Israelita Podía entrar Al templo A adorar Bien Mientras haya Esa oportunidad Pónganse de pie Dice en el templo Y anunciada Al pueblo Todas las palabras De esta vida Pues Señor Gracias Ha venido Sacarme de la cárcel ¿Pero sabes Para qué he venido? No vine para que te vayas A tu casa De cansar De vacaciones ¿Sí? No, no, no Yo solo tengo un interés Le dice Y he venido por eso Y el interés de él Es el que le conviene a usted En la mente No nos dice Que nos conviene Pero Dios Si sabe Lo que nos conviene Porque lo que Él ha hecho Las cosas Es para nuestro favor Porque los necesitados Somos nosotros Y él ha descendido Para ayudar Y satisfacer Nuestra necesidad Entonces le dice Muy bien Les saco de la cárcel Les quiere matar No hay problema Les saco Porque ellos Querían matarlo Pero no para que Se vayan a esconder Sino quiero que las palabras O sea Las palabras De esta vida Sea conocida Al pueblo Pues esto se empieza A anunciar Las palabras De esta vida Ahora Si usted Y ellos Tendrían ese deseo O no Porque Dios No puede pedirnos Algo que no decíamos Primero Y no puede ayudarnos Para ellos Si no estamos Dispuestos a ello Lea el capítulo 4 Para ver que estaba En ellos Porque Dios viene Y les pide algo Y sin consultarlos No Cuando Dios viene Y habla Porque eso Es lo que usted Está anhelando Y Dios Da la autorización Está bien Está bien Entonces dice aquí Hechos capítulo 4 Dice que Ellos están testificando También están otra vez Presos Y dice la Biblia Leemos desde el versículo 8 Entonces Pedro Lleno del Espíritu Santo Les dijo Gobernantes del pueblo Y ancianos de Israel Puesto que hoy Se nos interroga Acerca del beneficio De hecho a un hombre enfermo De que manera Este haya sido sanado Sea notorio A todos vosotros Y a todo el pueblo De Israel Que en el nombre De Jesucristo De Nazaret A quien vosotros Crucificasteis A quien Dios Resucitó de los muertos Y por él Ese hombre está En vuestra presencia Sano Se da cuenta Todo el enfoque Lo están colocando En Jesucristo Nada que es que Yo tengo un gran Hombre hermano Es que yo soy ungido No Es que tengo Un gran ministerio No, no Es por Jesucristo Entonces dice Este Este Jesús Este Jesús Se da cuenta Que es Pedro Hablando a Israel Ahora Este sermón No tuvo efecto En Israel En su primera venida Pero si tendrá efecto En su segunda venida Este Jesús Es la piedra reprobada Por vosotros Los edificadores Este Jesús Es la piedra reprobada Por vosotros Los edificadores La cual ha venido A ser cabeza Del ángulo Y en ningún otro Hay salvación ¿Se da cuenta? Entonces les empieza a mostrar Este Jesús La piedra reprobada Por vosotros Los edificadores Es la piedra de corona La piedra cortada Sin mano Y saben el libro De Daniel ¿Se da cuenta? Le está mostrando Este es el Mesías Que ustedes han crucificado Que ustedes han rechazado Se rehusaron No quisieron prestar atención A ese sermón Por cuanto Tenía que el Evangelio Venir a los gentiles Pero en el tiempo final Esto mismo Va a volver a sonar otra vez Otra vez Se les dirá Este Jesús Es la piedra reprobada Por vosotros Los edificadores Y en ningún otro Hay salvación Enfocando específicamente En Jesucristo Porque no hay otro nombre Bajo el cielo En que la gente Puede ser salvo Dice el versículo 13 Entonces viendo Escucha esto Viendo que El denuedo Marque esas palabras Márquelo ahí Y vaya y investigue En todos los diccionarios ¿Qué significa eso? Por eso es que el Espíritu Santo Movía en esa gente Porque estaban dispuestos A operar así Por eso es que el Espíritu Santo No puede moverse en nosotros Porque no queremos tener Denuedo Para el reino de Dios Para las cosas de Dios Para la palabra de Dios Porque todavía estamos En el mundo egoísta Que solo pensamos en nosotros Y no estamos pensando En Él ¿Qué es lo que Él Acaso no es Hermano No es El novio? ¿Acaso Él no tiene Necesidad? ¿Acaso Él no tiene Deseos? ¿No es soberano? ¿Sí? Pero en nuestro egoísmo Solo pensaremos en nosotros Y no en Él Así como las vírgenes En los días de acero Cuando se dijo Todas las riquezas Del reino de acero Está disponible Para que ustedes Pidan lo que quieran Uh, solo pensaron en ellas Pero en medio De toda esa gente egoísta Hubo una que no pensó Solo en ella Una que dijo A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que pasa Con el rey? Cuando miro al rey El rey está solo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la reina? Lo rechazó Lo menospreció Lo deshonró Lo desobedeció El rey está deshonrado Se le faltó el respeto No le interesa Lo que al rey le interesa A esta reina Y cuando miro a sus amigas Tampoco les interesa Lo que al rey le interesa Solo estaban interesadas En lo que a ellas Les interesaba Y tal vez miro Oye, pero mira Pero has preguntado Lo que el rey No, mi habla Hay que aprovechar Ya que tenemos Todo disponible Y muchos de nosotros Si nada más Queremos a Dios Para aprovechar Aquí la vida Y pasarla de lo mejor Pero hubo una Que empezó a decir ¿Qué necesita el rey? Y buscó Obtener Aquello que el rey Necesitaba Para cuando se presentó En la presencia del rey Ella Tenía lo que al rey Le agradaba Y el rey fue agradado No es si ella Quería El rey fue agradado Con ella En este caso Es lo que a Dios Le agrada Entonces Pedro Predicando esas cosas Dice Viendo el denuedo De Pedro Y de Juan Escucha Y sabiendo Que eran hombres Sin letras ¿No? A veces uno tiene Escucha hermanos Que no sé leer Pero puedo ir ¿No? ¿Se da cuenta? Y eran Sin letras Eran ignorantes Completamente Definitivamente A leer estas cosas Y si somos sinceros Nos confrontamos Cada uno de nosotros Estamos en más habilidad Que Pedro y Juan ¿Sí? Pero en resultados No puede venir Lo que usted no desea Cuando somos soberbios Uy hermano Caminamos Dando una gran cosa Y sin haber hecho Nada por el reino de Dios Y eso Cuando no hacemos Nada por él No podemos cosechar Nada de él ¿Acaso no dijo Jesús Haz tesoros allá? Porque donde está Tu tesoro Ahí estará tu corazón Entonces Si nunca tenemos Interés De invertir En el reino de Dios Todo el mundo De nuestro ánimo De nuestra alegría De nuestro gozo Porque cualquier cosa Que usted haga Sin eso No cuenta por Dios No es lo que usted Dace sino el ánimo Con el que lo hace ¿Acaso no leímos En Deuteronomio? Por cuanto no serviste Serviste Dios Pero no con gozo De corazón No con alegría No vale nada Dijo Serás entregado A las cosas cerradas Y eso no va a decir Ay si va a reírme Para hacer algo por Dios Voy a simular Ante los hermanos Voy a simular Pero es ante Dios Aleluya Es una carrera Que usted la tiene que correr Con su mirada en él No con la mirada En la iglesia Y el predicador Con su mirada en él Así la corrieron Cada uno de los tipos Que lo lograron Entonces Viendo el denuedo De Juan y de Pedro Sabiendo que eran Hombres sin letras Y del vulgo Se maravillaban Se maravillaban Por cuanto hermano Están hablando Del Mesías Están hablando De la piedra cortada Sin mano Si Están hablando De esa piedra Que los edificadores Lo rechazarían Y dice Y le reconocían Que habían estado Con Jesús Si Estos tienen que haber Estado con Jesús Este Esa es la forma De hablar de él Estos tienen que haber Estado Le reconocían Entonces dice Al escucharnos hablar Oye oye ¿Tú no has estado Con Jesús? Si he estado con él Con razón Hablas así Con razón Estás estando con Jesús ¿Se dan cuenta? Y al escucharnos hablar Por eso por así Cuando yo escucho hablar Mis hijos Ya sé con quien han estado Ya ¿Se dan cuenta? Y cuando nos escuchan Hablar a nosotros Ya sabemos Con quien está la gente En su mundo invisible En su mundo invisible ¿Se dan cuenta? Ya sabemos Con quien está andando Entonces Dice Y viendo Al hombre Que había sido sanado Y estaba en pie con ellos No podían decir nada en contra Entonces los ordenaron Que saliesen del concilio Y conferenciaban entre sí Diciendo Queremos con estos hombres Porque de cierto señal Manifiesta ha sido hecha Por ellos notoria A todos los que moran En Jerusalén No lo podemos negar No podemos negar Pero no queremos creer Simplemente ¿Cómo acabamos con ellos? No les importaba Si estaban correctos o no Luego dice Pero sin embargo Para que no se observe Observe El deseo que había Del diablo Está Dios Escribiéndolo Y Dejándole escrito En su palabra Para que Nosotros entendamos Lo que Satanás Quiere Cómo Satanás Quiere ver al pueblo Cuando veía una iglesia Allá gloriosa Cómo los quiere ver Satanás a ellos ¿Qué es lo que quería De ellos? ¿Qué es lo que quería? Y lo que Satanás quería Dios empieza a registrar Lo que hablaban Estos líderes Que estaban opuestos Definitivamente Uno era Dios Otro era el diablo Pero dice 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 El versículo 21 Ah 17 Si Dice Sin embargo Para que no se divulgue Más entre el pueblo Observe Mire lo que ellos querían Ya ya Está bien Dice No podemos Ya ellos No los podemos convencer Pero que se quede Nada más en ellos Que ellos no sean Un árbol fructífero Que eso no se riegue Esa semilla Si cuando el diablo Le mira a usted Si él viniera a usted Caminara con usted Ya ya Está bien Tú eres un fanático Ya tú quieres Pero Ya no hables a otro Ya Lo que tú crees Ya para ti Ya guárdalo Pero no me estés Hablando aquí Con la gente Ya Ahora Si usted se encuentra Con el diablo El diablo Le va a hablar Esas cosas ¿Se da cuenta? Ya pues Ya 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 Tú crees Ya Pero no hables A los demás Pues Porque Satanás Sabe que no lo puede Ser frente ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo Registró La forma en la que El enemigo Quería ver a la iglesia Esa iglesia No se dio Pero Año después Satanás encontró Respuesta ¿Cómo me dice? Si mira Está bien Está bien Tiene razón Ya me la guardo Solo para mí Ya nada más Como tú digas Si Es que tienes que respetar Si, si hay que respetar El pecado Hay que respetar La mentira Hay que respetar Al diablo Y su mentira religiosa Si, si tiene razón ¿Se da cuenta? Y se dieron Pero eso el diablo Buscaba ese respeto A lo errado Satanás buscaba Usted De los creyentes Desde el principio Pero esta es la iglesia Por decir Haz las primeras obras ¿Qué obras? ¿Se da cuenta? Donde están enfocando Completamente a Jesucristo Y Pese a sus limitaciones De educación Y de todo Hermano ¿Cómo se las ingeniaron Para aprender Y solicitarlos Exactamente Y apuntarlos en la escritura? No sé ¿Cómo se las ingeniaron? Tal vez Háblame otra vez Repíteme otra vez ¿Dónde está eso? En tal sitio En tal sitio En tal sitio Porque cuando se encontraron Con estos Que si eran maestros Y no van a prestar atención A cualquiera Dice que se maravillaban Cómo presentaban La escritura Y Dios también Se agradaba Que venían Los sacaban de la cárcel Y sigan hablando Dios les decía Me gusta como hablan Me gusta Cada vez que ellos Se paraban Hablar la palabra de Dios Dios descendía Y miraba Lo pusieron en la cárcel No, no dijo Salgan Salgan Yo quiero Yo quiero que sigan hablando Dios diciendo Yo quiero que sigan hablando La palabra al pueblo de Dios Aleluya ¿Se da cuenta? Pero eso es un trabajo Pero hermano Tuvieron que trabajar Hubo limitaciones Seguro usted también la tiene Tal vez le falta Tiene poco tiempo Tal vez tiene que hacer allá Otra cosa Pero una cosa No comete un error Nunca se justifique Nunca justifique Su mediocridad Nunca justifique La tibieza Nunca justifique El poco avance En la calidad De presentar la palabra No comete ese error Y se justifique Porque una vez que se justifica Ya no puede ir más allá Hermano Es que no tengo tiempo Es que tengo que hacer esto Es que tengo que hacer lo otro Y no hay tiempo Nunca se justifique Hermano Que es terrible Decirle a Dios No hay tiempo para ti No hay tiempo Para darte honra No hay tiempo Para darte gloria No Dice Espérame Me voy a sacar tiempo No sé cómo ¿Se da cuenta? Así como ellos tenían Sus limitaciones Tal vez usted y yo Lo tenemos De una otra manera Pero ¿Se da cuenta De la manera En la que Dios Los quería ver? Entonces Dice Sin embargo Para que no se divulgue más Entre el pueblo O sea ¿Cuál fue su error? Dice Mira dónde Has caído ¿Dónde? ¿Se da cuenta? Dónde has caído Tu primer amor El amor a quién A la palabra de Dios Pero para qué ¿Cómo usted puede mostrar Que ama la palabra de Dios? Usted la quiere ver A esa palabra de Dios Honrada Respetada Amada ¿Cómo? La presenta a otro Mira esto Busca que otro lo ame Tú también ámalo Ámalo a él Ámalo a él Ámalo a él Recuerda dónde has caído Le dijo Entonces cuando miramos Estas cosas Dice Que estos Personajes Dijeron Para que no se divulgue más Entre el pueblo Ahora es lo que querían Cada vez que usted se encuentre Con el diablo Su lenguaje no va a cambiar ¿Sí? No va a cambiar Es como Cuando Cuando Yo vine Encontré el mensaje Cuando todos los predicadores De la denominación Me llamaron Me dijeron Ya está bien Está bien Nosotros también sabemos La doctrina de William Abraham Sabemos Ah si le digo Saben ¿Y por qué nunca me la dijeron? Dicen No es que hay cositas Que no creemos Que se desvió ¿Qué? Es que mandó a botezar En el nombre de Jesucristo Ah O sea que Pedro también Entonces Entonces dejen fuera El nuevo testamento Pues Pues dejen fuera La obra de Jesús Porque entonces La obra de Jesús Fue un fracaso El primero En que le encomendó Y le entregó las llaves Y se desvió Pues ¿Se dan cuenta? Y el primero Que predicó Se desvió O sea que Omnisciencia de Dios ¿No? Para enviar gente Que va a fallar Por eso hace mucha gente Dice hermano El Señor me El Señor me llamó Ministerio Solo que fallé Que raro La omnisciencia de Dios falló Pues él no sabía Que más adelante Ibas a fallar Si Dios Le va a enviar a usted Porque usted Dios haya en su corazón Que usted ha tomado La decisión en su corazón No quiero fallar No quiero fallar Entonces Dios puede enviarlo Porque Dios es omnisciente Dios sabe El futuro ¿Acaso no dijo de Abraham? Yo sé lo que él hará Con su familia Con sus hijos Sé que mandará Que mi palabra se honre Se respete Si Dios haya esa determinación En su corazón Bien Prepárese Usted estará en la mano de Dios Aleluya Entonces Sin embargo Que no hable más Que no se divulgue más Entre el pueblo ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que Este siempre Cada vez que usted Se encuentra con el diablo Y Dios está haciendo una obra Cada vez que Dios Está liberando a su gente Siempre el diablo Lo va a abordar A los que logran Ser impactados Lo va a decir esto Ya pues Pero no hables más Con la gente Permítame mostrarle El mensaje Si no es así ¿Es el mensaje Por qué clamas Di? ¿Es el mensaje Observe Mensaje ¿Por qué clamas Di? Párrafo 184 Dice esto Faraón dijo Le dijo a Moisés Bueno O si le damos El 183 183 ¿Cuántos faraones Tenemos hoy Parados en los púlpitos? Hoy Hoy Si el mismo diablo Que tuvo el faraón ¿Cuántos faraones Tenemos hoy Parados en los púlpitos? Y si se paran en el púlpito ¿Qué dirán? Cuando alguien se encuentra Con la palabra Dice Que son cabecillas De organizaciones Ahora Si solamente hacen eso Y hacen aquello Eso es todo Lo que ellos permiten Bien Dice Ven Hasta cierto punto Nada más ellos permiten Pero Moisés Dice No, no Ven Faraón dijo ¿Por qué no? Si van a tener Esa clase de religión Les diré lo que deben hacer Ya, ya Está bien ¿Tú quieres tener eso? Está bien Te voy a decir Cómo actúes ¿Cómo usted puede sujetarse A la orden de los faraones Hermano? Entonces Faraón dice El hijo Está bien Si vas a tener Esa clase de religión Les diré lo que deben hacer Tú y los ancianos Vayan a adorar Nada más Esto es para pastores ¿Ves? Tú y los ancianos Vayan y adoren Porque ustedes pueden tener Esa clase de religión Escuche Pero no lo vayan a hablar Entre la gente ¿Se cuenta? Ya, ya, ya Tú, ya Vaya Tú Ustedes Listo, listo Pero no me hablen Entre la gente Ya no siempre En eso Entre la gente Lo vemos en la Biblia Lo vemos Cuando el profeta Mira allá Faraón Y vemos sus propuestas Eso es lo que Faraón Les dijo allá En Éxodo Vayan Tú y los ancianos Nomás vayan ¿Qué es? No hablen eso Entre la gente Ustedes nada más Manténgalo en el ministerio Entonces cuando Si ellos hubiesen Si ellos hubiesen Decidido ser Los discípulos de Faraón Y el pueblo Lo hubiese preguntado Hermano ¿Qué dice el Señor Moisés? Le vi que dice el Señor No, no, no Esto es solamente Material de ministros Nada más Si ellos hubiesen estado Bajo la jefatura de Faraón Esto es solo para ministros Nomás Esto es solo reunión Ministerial Nada más Esto es solo acompañaremos De ministros Nomás Porque esa era la propuesta De Faraón Y dicen muchos faraones En el púlpito Convenciéndole a la gente Que solo hay cosas Para ministros Nomás ¿De dónde salió esa idea Que solo para los ministros? De Faraón Y de Faraón ¿De dónde la recibió? Del diablo ¿Se da cuenta? Entonces cuando Encontramos eso también Allá Estos otros Que estaban con la misma emoción Ya no hablen Entre la gente Dicen que no se divulgue Entre la gente Ya ustedes Ustedes son los líderes Ya entre ustedes Nomás que se quede Cuando nos encontramos Con ellos No van a pedir eso Yo sé Porque así me dijeron Ya no, no, no hables Por si acaso Esos son mi gente De mi iglesia ¿Qué le digo? Yo pensaba que son De Cristo la gente Sí, pero tú no tienes Que ir acá No tienes que ir allá Yo pienso que estoy En un país libre Le digo Ni el presidente Se atreve a prohibirme Que tiene poder político ¿Usted qué se ha creído Que me prohíbe? ¿O será Roma? Porque Roma Nada más prohibía Dos mil años Se está equivocando De tiempo ¿Quiere prohibir? ¿Quiere quitar La libertad religiosa? Vaya a la tribulación Ahí, ahí recibirá su poder Otra vez de quitar La libertad a la gente Aquí todavía estoy Bajo la jefatura De Boaz He dado orden Que no te molesten Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces encontramos Esto El profeta dice Estos cabecías De organizaciones Pero ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dijo el párrafo 185? Entonces ¿Saben ustedes Lo que dijo Moisés? Pues no quedará aquí Ni una pezuña Nosotros vamos a ir allá Todos vamos Yo no iré Si ellos no van O sea Aquí es tremendo Yo sin la gente No me muevo ¿Cómo se fue el profeta? El faraón no quería El mover de Dios En la gente Y Moisés dijo Yo sin la gente No me muevo Si ellos no van No voy Entonces Mientras estoy aquí No dejaré de molestarte Y yo no iré Si ellos no pueden ir Eso es todo Oh que siervo tan valiente Amén Me los quiero llevar conmigo Simplemente Porque yo lo tenga No dice Escuche Simplemente porque yo lo tenga Y me siento Bien y digo Bueno miren Esto está bien Simplemente porque yo lo tenga ¿Me voy a poner contento? No dice Moisés no estaba contento Oh gloria al Señor Yo soy el predicador Tengo un gran ministerio ¿Que eso me complace? No, no, no Yo quiero al pueblo Dice metido en eso Yo quiero al pueblo Metido en su avivamiento Ese es el plan de Dios Pero el plan del diablo Ya ustedes nomás Quédense con ustedes Pero no metan eso al pueblo Ahora que vos vamos a oír Usted como creyente Puede aceptar la propuesta Del enemigo Oye tú eres el pueblo Tú tal vez no tienes ministerio Dice que tú tranquilo Deja que los líderes Tenga su avivamiento Entonces si usted Acepta la propuesta del diablo Dice amén Pues al diablo Pero usted dice Espera, espera El plan de Dios Que nada que ministro solamente Es que yo también Me entre al avivamiento Y es que Yo no me voy a quedar Yo quiero meterme Y no sobre eso Es cosa de ministros No es cosa de cristianos Aleluya Entonces ¿Ve? Pues dice Él dijo simplemente Porque yo lo tenga Y me siento Y digo Bueno miren Esto está bien No señor Deseamos Observe el profeta Deseamos al pueblo también Todos iremos Leer el párrafo 186 Dice Cada uno de nosotros Ya sea un ama de casa Ya sea una sirvienta Ya sea una ancianita O un joven O un anciano O lo que sea De todas maneras Vamos a salir No se va a quedar ni uno Todos nosotros vamos a ir allá Y no nos vamos a detener Para nada Vaya Aquellas religiones Ciertamente estaban En un gran debate allá La religión de Faraón Y la de Moisés Un debate religioso Exactamente el mismo debate Estamos encontrados aquí En Hechos 4 Otra vez Ese debate Y la misma La misma petición Del diablo Que no se mueve Entre la gente ¿Se da cuenta? Y usted pues A ver, a ver A quien le va a hacer caso Sus hechos van a mostrar A quien ha decidido creerle Porque si usted No le crea al diablo Usted va a decir Justamente Ah no quiere que se mueva Entre la gente Mira me vas a ver Y usted empieza a moverse Entre la gente Aleluya Usted empieza a mover La palabra de Dios Hacia el pueblo Entonces encontramos Este debate aquí En Hechos 4 Podemos ver ¿No? Dice ellos Dijeron Sin embargo Para que no se divulgue Más entre el pueblo ¿Qué van a usar? Amenacémosle Ay mira Que si que te saco De la sangre Y que te esto Y que lo otro Y que te entrego al diablo Y que no sé Que no sé cuándo ¿Si? Ahora no van a poder Echarle a la cárcel Ni los adotes Porque hay libertad religiosa Triste por el diablo Ya quisiera Ya quisiera atraparlo Y meterle preso ahí Pero no puede Porque él ha descendido Un pie en la tierra Otro pie en el mar Hermano Aleluya Disfrutemos No es La bondad de los políticos Que podamos reunirnos En libertad No es la bondad De estas naciones No Es el descenso Del ángel fuerte Aleluya Y es tan real Nuestra libertad Por eso aprovechemos El día en que vivimos Esta es nuestra hora Este es nuestro tiempo Podemos disfrutar Aleluya Nuestra libertad Pero amenacémosle Para que no hablen De aquí en adelante Que no hablen De aquí en adelante ¿Para qué lo amenazaban? No les dijeron No hagan milagros Eso sigan haciendo ¿Se dan cuenta? Pero dice Para que no hablen No hablen De aquí en adelante A hombre alguno En este nombre No querían ver La palabra de Dios Siendo puesta en escena Y Dios descendía De cielo Para sacarle De la cárcel Y que le decía Hablen las palabras De esta vida Aleluya ¿Se da cuenta? Pero de esta condición Cayó Se infectó La edad de Éfeso Y en edad de Esmirna No quisieron volver Entonces en edad de Esmirna Es el resultado De perder esto ¿Usted quiere su vida Arruinada? Coloque la palabra La palabra de Dios Fuera de la escena Del programa En su pensar En su desear En su actuar La palabra de Dios No la iglesia La palabra de Dios ¿Si? Solo la palabra de Dios Nada más No quiera ver Que la palabra de Dios Se mueve en el pueblo Por eso una iglesia Bajo faraón Usted va a darse cuenta Que esa iglesia No sabe nada De la doctrina Porque ellos Se han convencido Que solo los ministros Nomás Es porque faraón Ten en el pulpito ¿Si? Cuando faraón Ten en el pulpito El pueblo Usted habla con la gente No sabe nada Porque ellos Es cosa de ministros Nomás Que no se divulga Entre la gente Pero la iglesia apostólica Quería mover la palabra De Dios al pueblo Y eso es lo que el diablo ¿Se da cuenta Que no pide otra cosa? ¿Se da cuenta Que por otra cosa No los está haciendo problemas? ¿Por otra cosa No están en la cárcel? Lo único que ellos desean Suplican Y piden Y desean Que tome lugar Lo cual no es Su deseo de ellos Porque si ellos Estuvieran libres de eso Estuvieran contentos Porque ellos son los predicadores Estuvieran contentos Gracias hermanos Que la palabra de Dios Está creciendo ¿Sabe qué? Me llegó un hermano A la sinagoga Y me empezó a hacer preguntas Del libro de Moisés Me preguntó De Deuteronomio Y me preguntó De Zacarías Y como el Mesías Entraría esto Y como la piedra cortada Destruiría Y también la piedra Que rechazaría Los edificadores Y todo Que bien Ahora eso me está obligando A estudiar Vengo a darte Gracias hermanos Que estás De la reunión contigo Se fue hambriento De la palabra Un congregante mío Contentos ¿No? Pero no ¿Sabe por qué eso molesta? Porque aquí en la mente Ha sido sellado Un trato con faraón Y ni siquiera lo saben Han firmado un convenio Con el faraón Lo cual es con el diablo No mover La palabra de Dios En la gente Entonces cuando el creyente Empieza ¿Por qué? Eso les molesta Pero se da cuenta Si les molestara La cosa errada Un joven viene hermano Caí y me fui con una muchacha Ay por qué has hecho eso Tienen que hablar con la oficina ¿Si? Se da cuenta Que eso no les No les molesta Eso no les llena De desesperación Porque eso deshonra a Cristo Pero no al diablo Esa es la gloria al diablo Pero cuando un creyente Se mueve con la palabra Dios Oye hermano Es como que el diablo Vieron al diablo Y para ellos Es la peor cosa ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Por causa de que En su mundo interior Hay un convenio Hay un trato Y el enemigo Cuando los atrapa En un convenio No suelta a sus presos Muy adentro Esa persona en su alma Hasta le gustaría Como un predicador ¿Ve? Una vez visitó Y cuando regresó A su iglesia Le dijo Oh hermano Dios quisiera verlos Como esos muchachos Allá A los jóvenes A los niños Quisiera ver mis niños Como esos niños Allá Avanzando Motivados La cosa de Dios Cuando de pronto ¿Se acuerdan que yo Les dije eso? Perdónenme hermano No, 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 no Ustedes también No quiero verlos Como nadie Mientras la unción Viene Empiezan a hablar Lo correcto Cuando la unción Se les va Es que ¿Qué dije? ¿Qué dije? Me retracto Me retracto ¿Se da cuenta? Y la gente está confusa Que raro Nos dice primero Que quiere así Luego nos dice Que ya no Oye No, no Yo estoy feliz Con ustedes Sean ustedes Lo que sean Hagan lo que quieran Me gusta como son Ah, bueno Que bien Entonces ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Están presos Bajo un sistema Y ese sistema Consiste De que si usted Quiere avivamiento Téngalo para usted Nomás Pero no mueva la gente Que se trate Nada más de ministros Pero que no se mueva la gente Si el profeta viene Después de abrirse Los siete sellos Y muestran Este mensaje Porque clama a ti Que es el movimiento De faraón En el púlbito Pero si se encuentra Con alguien Que tiene el mensaje Igual que Moisés ¿No? Porque nosotros Hemos recibido un mensaje De uno como Moisés Entonces si nos quedamos Con ese mensaje No vamos a aceptar La propuesta del enemigo Entonces Nos encontramos ahí En la Biblia Esta propuesta Que el enemigo hace El único que desea No le pide más Se da cuenta Que no le pide más El diablo solo Le pide eso hermano Porque sabe Que si usted acepta eso Listo Lo demás viene Por su propio peso Por eso dice Recuerda por tanto Donde has caído ¿Si? ¿De donde cayeron? De esto Al interés De que la palabra De Dios avance Al pueblo Eso se perdió Y no se arrepintieron De eso Si se fumaban Se emborrachaban Tal vez de eso O tal vez si no iban Al culto Señor Perdóname No fui al culto Tal vez llegue tarde Señor Pero no de eso ¿Cómo puede haber perdón De que cuando no hay Un arrepentimiento? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros Debemos nosotros Examinar Si nuestro arrepentimiento Es correcto Porque estos que se crucificaron Al Mesías Se instaló en ellos Un deseo De que la palabra de Dios No avance En la gente ¿Se da cuenta? Permítame leer el mensaje La acusación Dice el párrafo 58 Por eso las cosas Que estamos viendo Es para que usted Examine dentro Su relación De usted con Dios Para que usted Arregle sus problemas Cuando usted arregla Su relación con Dios Hermano A usted les va a ir bien Hasta va a tener gracia Hasta de repente Trabaja en una empresa Hasta el jefe De repente le cae mal Pero usted se agrada a Dios Hasta el que le cae mal Le dará paz con usted ¿Sí? Hasta va a venir Y dice Te aumento el salario Y todo Hermano Hay mucha ganancia En las cosas de Dios Ahora uno no lo hace por eso Si no porque quiere una eternidad Pero también las cosas Vienen añadidas Ahí Y bueno Bien Que Dios lo ha hecho así Párrafo 58 Dice Siendo la palabra de Dios Mi testigo Yo acuso a esta Generación A esta No a la de ya De los días de Jesús Yo acuso a esta generación Por la crucifixión Yo acuso a esta generación Por la crucifixión Entonces Debo mostrar Y mostraré Que el mismo espíritu Que el mismo espíritu Que produjo la primera crucifixión Está sobre la gente Hoy En ese mismo espíritu Y está haciendo La misma cosa ¿Se da cuenta? Entonces Yo debo hacer eso Y si es una crucifixión Lo que ellos han hecho Debo mostrar al pueblo Que la misma actitud Entre el pueblo Hoy Hoy Está haciendo la misma cosa La misma actitud Entre el pueblo Hoy está haciendo La misma cosa Espiritualmente Que ellos hicieron Allá físicamente Entonces Ellos crucificaron A Jesucristo El Hijo de Dios Físicamente Entonces Y esta crucifixión Dice el profeta Tomó lugar Desde que la palabra De Dios Vino en su plenitud Observe el párrafo 60 Dice Esto no pudo haber sido Hecho Párrafo 60 No pudo haber sido Hecho Algunos años atrás Yo digo Que hace 50 años Atrás No pudo haber sido Hecho No No era en otro tiempo Dice Pero hoy mismo Justo cuando se abrieron Los sellos Hoy mismo Esto es muy oportuno Y no pudo haber sido Hecho Ni quizás Ni hace 10 años atrás Pero si puede Ser hecho hoy Porque el tiempo Se ha terminado Estamos en el tiempo De fin Entonces Cuando vemos Esas cosas Nos damos cuenta De lo que se trata Vamos a mirar De lo que se trata Entonces Estas cosas Entendiendo Que hay un espíritu Moviendo al pueblo Para que lleve a cabo Estas cosas Vamos a mirar De lo que se trata Leamos aquí El párrafo 124 Porque nosotros A veces leemos El libro de los hechos Y pensamos Que es algo histórico Y el profeta dice Eran espíritus Que estaban sobre la gente Produciendo eso Y hoy Esos mismos espíritus Están aquí Produciendo lo mismo Que produjeron Que era Esos espíritus Eran los que Crucificaron Por eso Vosotros Lo crucificasteis Este Jesús De la piedra Reprobada Por vosotros Que era sobre ellos El espíritu De la crucifixión Pero ese espíritu De la crucifixión De Cristo Esos crucificadores Que buscaban una cosa Que la palabra de Dios No se mueve en la gente Por eso Cuando estuvo en carne Buscaron quitar La palabra de la gente Crucificándolo Pero ahora Los apóstoles Quieren mover la palabra De la gente Y ese espíritu Quiere seguir evitando eso Por eso Cuando usted No tiene esa carga De ese deseo Simplemente Es el mismo espíritu De la crucifixión Por eso Dice el profeta Hoy aquí Voy a mostrar Que el mismo espíritu Está aquí moviéndose Entonces permítame Leer el párrafo 124 Del mensaje De la acusación Eso es examinando Nosotros Dice nuestra actitud Esos espíritus Afectan su actitud Si La actitud Es su estado De ánimo Para hacer lo que hace Entonces dice El párrafo 124 Ellos claman Por un avivamiento Por todos lados Oh si señor Un avivamiento Y todo Pero como van a tener Avivamiento Cuando la propia palabra No puede obrar A través de que De la Gente Por eso Que era la edad Desmira La propuesta De que sean Dice hijos De segunda generación Pentecostales De segunda generación De que vivan Una vida cristiana Sin avivamiento Se da cuenta Y de hecho Y eso Para que el avivamiento No sea posible Para que la gente Tenga una vida cristiana Sin avivamiento Que tiene que tomar lugar Que la palabra de Dios No se mueve En la gente La gente tiene que tener Ese convenio con Satanás Se da cuenta Pero si tiene un convenio Con Dios Estará como Pedro Estará como Moisés Estará como el séptimo ángel Entonces dice Quiera Vamos a tener un avivamiento Cuando la palabra No puede obrar A través de la Gente Me gustaría Que alguien Me contestara eso ¿Cómo puede ser Cuando ustedes Niegan el mismo Avivamiento en sí? ¿De qué se trata El avivamiento hermanos? ¿De qué se trata? Está bien Cantar, gritar, danzar Todo eso Aún se puede imitar Pero hay algo Que no se imitará La palabra en la gente La palabra de Dios En la gente Eso no se va a imitar Porque ese es aquello Que todo el infierno Lo va a combatir Aleluya Eso no se puede imitar Después lo demás Si hermano Cantamos Si somos diferentes O tal vez Somos verdaderos Porque cantamos Y danzamos Tenemos júbilo Pero todo eso Se puede imitar ¿Sí? Con ánimo Con influencia Usted lo puede lograr Pero la palabra de Dios Moviéndose en la gente Moviéndose de una manera Personal con cada creyente Eso si no Porque de eso se trata La guerra De eso se trata La batalla Y por eso Lucha el enemigo Él no quiere Ver la palabra de Dios Moviéndose entre la gente Entonces Dice el profeta El mismo espíritu Que produjo La primera crucifixión Está aquí Buscando producir Segunda crucifixión Entonces ¿Cuál será su actitud? Ningún interés No les quitará el sueño Que la palabra de Dios Avance más en la gente Pero cuando usted va Mire este tema Hermano ven ¿Has visto este tema aquí? ¿Has visto esta partecita Del mensaje? ¿Has visto estas cosas Del séptimo sello? Observa Mira Si posible hasta le saco copias Para que no se los olvide ¿Se da cuenta? Que usted en su corazón Cuando hace un convenio con Dios Usted una cosa Querrá ver que la palabra de Dios Se mueva en la gente Porque la palabra de Dios Es el agua que los va a lavar La palabra de Dios Ve usted Es el agua que los va a santificar Que los va a purificar La palabra de Dios Es la piedra cortada Sin mano Que va a destruir El reino del enemigo El reino de los imperios mundiales Aleluya Es todo lo que necesitan Entonces me gustaría Que alguien me contestara eso ¿Cómo puede ser? Cuando ustedes Llegan el mismo avivamiento en sí Bien hablaron los profetas de ellos Apariencia de piedad Sus propias apariencias de piedad En el pasado Negaron la palabra de vida Allá Sus propias apariencias Hoy Hoy Les niegan la cosa Que si puede traerles Un avivamiento ¿Se da cuenta? Por eso hermanos Satanás dice Yo quiero que vivas Sin avivamiento Usted dice No, no acepto Pero la propuesta No es así Con las palabras exactas La propuesta Para que usted viva Sin avivamiento Oye hermano Yo quiero que te congreses En tal lugar Y apoyes tal ministerio Ah si no hay problema Cuando usted acepta Solo eso ¿Se da cuenta? Simplemente Es el convenio Es lo mismo que decir Quiero una vida cristiana Sin avivamiento Pero usted dice No, espera, espera Si yo voy a buscar Un lugar De compañerismo Un lugar Tal vez escuchar Una aplicación Quiero algo Que me ayude A que la palabra De Dios Se mueve En mí En mí Para que yo Pueda ayudar A que la palabra De Dios Se mueve En los demás Fuera de eso Pierdo mi tiempo Y mi destino Eterno Queda aniquilado Hay que saber Por qué trabajar Nunca se justifique Hermanos Que soy pobre No tengo dinero Si necesito La palabra de Dios No dinero Hermano Que soy ignorante Como Pedro y Juan El problema Es que usted quiera Cuando no quiere Usted va a ver Todo tipo de excusa Todo tipo de justificación Pero cuando usted quiere Ya no ve excusas Ya no ve obstáculos Por eso es Afectar el estado de ánimo Con respecto a algo Por eso aquí Esta edad Es un único Recuerda Donde has caído ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí Niegan Lo que sí puede traer Es un avivamiento Sus credos Sus apariencias Sí señor Ellos toman La denominación Y sus credos En lugar de qué De la palabra de Dios Y eso Crucifica su palabra Y la hace Escuche Y la hace Sin efecto Para el pueblo Que la palabra No tenga efecto Para el pueblo No tenga efecto La palabra de Dios En la gente Desde eso consiste La batalla original Si ahí el diablo gana Si ahí el diablo Convence a alguien Listo Desde ahí Lo mueve A Espeso Luego lo mueve A Esmirna Y luego termina En la odisea Pero si el cristiano No se suelta de esto Y si alguien Se soltó Y no tenía Esa carga Pues arrepiéntete De eso Arrepiéntete De nunca De haber colaborado Con el diablo Para que la palabra De Dios No se mueva Ni en ti Ni en otros Esa es la segunda Crucificación Permítanme seguir leyendo Leyendo ahí Dice Crucifica su palabra Y cuando se crucifica Dice Es hacerle Sin efecto Para el pueblo Cuando ellos Ven la palabra De Dios Tan viva Y como se acomoda O cuadra con todo Que Dios hizo la promesa Y que el haría esto Y aquí Él lo está haciendo Más ellos Se mofan Y se alejan De esto Eso es blasfemia Ellos tratan De crucificar La propia palabra Porque la crucifican Ellos no pueden Crucificar la palabra Igual como No pueden crucificar A Dios Entonces dice ¿Qué hacen? Ellos pudieron Crucificar el cuerpo Que contenía a Dios Allá No a Dios El cuerpo Que contenía a Dios Entonces el hijo de Dios Quiera allá Entonces ellos Pudieron crucificar eso Porque ellos No pueden crucificar a Dios Él tuvo que sufrir Aquello En aquel tiempo Por motivo de ser El sacrificio Para traer muchos hijos Predestinados Para vida eterna Entonces ellos Tuvieron que hacer eso Allá entonces Pero no lo pueden hacer Ahora Porque no hay Un cuerpo En que esté en la plenitud De la palabra de Dios Pero ellos No pudieron hacerlo Porque la palabra misma Continuará viviendo ¿No? Y no va No va a ser No va a entrar En esa Crucificación Pero leamos El párrafo 125 Entonces dice Como no pueden Crucificar a la persona Porque allá Crucificaron a la persona Mataron a Jesucristo Pero como aquí Es un tiempo Donde no es legal Que más gente Por ser cristiano O promover la palabra De Dios Ya lo quisieran Algunos ya Algunos están Que anhelan ¿Cómo podría Deshacerme de esto? No te preocupes Dios te va a dar El deseo En tu corazón En la gran tribulación Allá te va a dar Tu deseo Porque allá Si se puede Si deseas Tú sacar fuera de cena A alguien Porque mueve la palabra De Dios A su pueblo No te preocupes Tu pasaporte Ya la sellaste Para la gran tribulación Porque allá Si se van a quebrar Las leyes Allá si Allá si vas a poder Poner en cárcel En prisión En persecución A los creyentes Si Pero que quieres Aquí ahora No Te equivocaste De tiempo ¿Te da cuenta? Entonces dice Aquí Como no pueden Crucificar a la persona ¿Qué hacen? Este espíritu Como si pudiera Este espíritu Lo haría Pero como no puede Físicamente Matar a gente Crucificar a gente Encarcer a gente Entonces ¿Qué hace? ¿Qué hacen ellos Entonces? ¿Cómo proceden? Ya que no pueden Matar físicamente Ese espíritu Entonces uno dice Uno se engaña ¿Cómo yo puedo ser Un crucificador? No deseo la muerte De nadie Porque las leyes No lo apoyan Y porque no lo puede hacer Pero ¿Cómo procede Entonces ese espíritu De crucificación? Ese espíritu De homicida Entonces predicador Dice ¿Qué está diciendo usted? ¿Cómo entonces Usted está construyendo Aquí su plataforma En que ellos Lo crucifican a él? Si no se puede matar Físicamente ¿De cómo me está hablando Entonces? ¿Qué se trata? Lo hacen por medio De sus credos Ellos están crucificando ¿Qué? Los efectos Del evangelio ¿Dónde? En la gente ¿Cómo? Diciendo Solamente Eso es para predicadores No en la gente Entonces ese espíritu Como no puede matar Literalmente ¿Cómo mata a la gente? Buscando que la gente Y la palabra de Dios No tengan un avivamiento Que la persona Y la palabra de Dios No tengan un avivamiento Evitando Esa unión Evitando ese gozo Esa alegría De la persona Con la palabra de Dios Entonces de esa manera Dice El espíritu homicida Ese espíritu asesino Que no puede matar Literalmente ahora ¿Cómo lo hace? Evitando el efecto Que la palabra de Dios Corra entre el pueblo ¿Se da cuenta? Pero en la gran tribulación Si lo va a poder hacer Físicamente Y lo hará Pero aquí Como no lo puede hacer Entonces si hay otra forma De matar a la gente Los puede matar Espiritualmente Entonces usted Cuando acepta ser uno Que no Tiene la carga De que la palabra de Dios Corre a la gente Oh hermanos Escape de eso Escape de esas cosas Por eso Aquí la palabra de Dios Empieza a juzgar Ciertas actitudes Pero cuando usted la ve Puede salir de eso Si quiere Pero en el juicio Del trono blanco No Y así es que Tremendo Cuando van a estar sentados En ese juicio Y los veredictos De la palabra de Dios Van a salir Pero aquí Ese mismo juez La palabra de Dios Puede mostrarnos De otras cosas Y podemos salir De esa condición Entonces Por medio de su credo Se están crucificando Los efectos del evangelio En la gente Esa es la Crucifixión Por eso Que los que vinieron A bautizarse Por eso El bautismo En el nombre de Jesucristo Fue claro para ellos Por eso Cuando uno viene Se bautiza En el nombre de Jesucristo ¿Por qué hermano? Por borracho Por ladrón Espera, espera Dijo arrepentido ¿Por qué? Porque vosotros Habéis crucificado Y matado al Cristo Nosotros ¿Cuál es la salida Para la homicida? Y usted dice Yo no crucificé a Jesucristo ¿Cuánto ha colaborado Que la palabra de Dios No avance? ¿Cuántos años de su vida? ¿Cuántos años de su vida Ha estado unido al enemigo Evitando que la palabra de Dios No se mueve en la gente? La palabra de Dios Y eso es lo que hace Ese espíritu homicida Como no puede matar físicamente ¿Pero qué sí puede lograr? Dice Evitar que la palabra de Dios No tenga efecto en la gente Más de 60 años Después que el mensaje vino Y la palabra Y a la gente todavía No le impacta Porque no la conoce Todavía la gente No la tiene ¿Cómo puede ser eso justo? Tantos recursos Venidos del cielo Y que el pueblo No recibe el efecto De ello El impacto de ello El beneficio de ello Porque tiene que haber gente Que se une al enemigo Para colaborar con él En una guerra Que la palabra de Dios No avance a la gente Faraón lo pidió Foriseos y Sadduceos Lo piden a Pedro Y el profeta dice El mismo espíritu Ha vuelto aquí ¿Qué decía? Que no se hable Entre la gente eso Hoy día Le dirá usted lo mismo No con las palabras Simplemente colocando Su pensamiento Colocando en su deseo Dice afectando Su actitud Una actitud Solo en la vida de iglesia Y cuando usted Entiende estas cosas Usted empezará A prepararse A prepararse Prepárese 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 Y cuando usted se prepara En algún momento Que alguien esté abriendo Por la palabra de Dios Dios lo va a mover a usted Tal vez un cornelio a usted Porque sabe Que usted tiene La palabra de vida Hermano Pero yo no tengo Para viajar No se preocupe A su casa lo moverá Como lo movieron A la casa de Pedro Aleluya Y si es que Prepárese Para que la palabra De Dios Corra Y se mueva Entre la gente Y que tenga Efecto con la gente Gloria al Señor ¿Se da cuenta? De eso se trata Esta segunda crucifixión De eso se trata Lo que Ellos no sabían Cuán malo es ese espíritu Y no se arrepintieron De eso Solamente se batizaron Nada más En ser creyentes En tener la iglesia En todos los días Estar en el culto Pero no era Prepararse Para que la palabra De Dios Se mueva Entre la gente No era Es una carga En sus corazones Habían perdido La visión de Dios ¿Qué era? Dice Eres espíritu Que produjo La crucifixión Entonces dice Ellos están crucificando Los efectos del evangelio En la gente Esa es la crucifixión Y cuando dice Y cuando la gente Está sin la palabra De Dios Moviéndose ¿Qué es? Una reunión Cuando se reúnen así Entonces dice Eso En el mundo espiritual Nada más Dice Es el pueblo sentado En estas grandes morgues Llamadas Iglesias Cuando la palabra De Dios Nos está moviendo En la gente Simplemente Hermano Vamos a la iglesia No Vamos a la morgue Ya Es el Dios Mostrando Lo que significa Realmente Como Dios Lo ve Ay Tiene las grandes morgues Claro que la llaman Iglesias Como los campos De concentración No lo llamaban Campos de concentración Si No lo llamaban Tal vez Grandes hospedajes Para los judíos Y bueno Sembraban sus florcitas Por ahí Pero eran los campos De la muerte ¿Se da cuenta? Igual Dice Un sistema Sin la palabra Dios en la gente Es el campo De la muerte Son los campos De concentración Es el mismo Espíritu homicida Que estuvo en Hitler En Stalin En Schleischmann En Mussolini Todos ellos Solo que no lo llaman Pues campo de concentración Y los judíos No lo descubrieron Hasta después ¿Se da cuenta? Igual Cuando esto entre Y la tribulación Venga Uno se dará cuenta Oye mire Estás alambrado Ha sido un campo De concentración Ha sido un campo De exterminio ¿Cómo extremina Satanás allá Con muerte natural Atacó a Jesús Con muerte natural Pero hoy No lo puede hacer Con muerte natural Pero hoy ¿Cómo está exterminando La gente? Con muerte espiritual Por eso el caballo Amarillo Que era cabalgando Traiendo muerte Y cuál es la muerte Y cuál es la muerte cabalgando Reuniones Donde la palabra Yo no se está moviendo En la gente Pactos y tratos Con faraón De que solamente Sea los ancianos Nada más Los líderes Los predicadores Hermano Voy a la reunión De ministros Demen el pasaje Demen para el hotel Demen para ir Al restaurante allá Y también Demen para invitar A los demás ministros Y a veces Ni le invita Solo todo es Para sacar dinero A la gente Y la gente Si va Y manda A la reunión De ministros Y luego regresa Uy hermanos Fue tremendo La reunión De ministros Uy usted Ni sabe De lo que se trató No sabemos Por eso háblenos No, no, no Eso no se dice Eso es para La reunión De ministros No más ¿Se da cuenta? Todo es una Gran morgue Llamada iglesia Es un gran sistema De la muerte Cabalgando En esta hora Y el diablo Buscando que lo aceptemos No a Esmirna No al poder De la muerte Queremos la vida Aleluya Padre glorifica Tu nombre No quiero deshonrar Tu nombre No quiero la muerte Quiero la vida Cada uno Sea un soldado Donde usted esté Una parte de la tierra Dios tiene un soldado Y ya usted le puso Solo por acá Porque sabe Que usted es más que capaz No se preocupe Si son muchos Tal vez es uno por ahí Otro por allá Otro por allá Como en los días de David Decía Tenemos uno allá Otro allá Otro allá Hoy cuantos hay Hay dos soldados Llegaban diez mil soldados Armados Hoy en tal ejército Enemigo Allá hay ¿Dos hombres no más hay? Sí ¿Dos hombres que están locos? Pero sabes quiénes son Ellos son los guerreros gentiles De David ¿Qué? Corran Oh hermano Huían sin mirar atrás Porque sabían Esos no conocen La derrota Esos no saben detenerse Esos no saben perder Esos solo tienen Hambre de victoria La espada se une a ellos La espada no se les cae De la mano A eso no se le puede Desarmar No se le puede quitar La espada Porque ellos Y la espada Son uno Aleluya Dices que no temas Cuando salgas a la guerra Y vea que el ejército Es más grande que tú Y vea caballos y carros No temas Todo depende De aquello que se llena Nuestro corazón No se rinda A esa propuesta Del enemigo De traer a Isabel Un sistema de morgues No Luche Contra ese espíritu Llénese de la unción De Dios Como que tenía Pedro El espíritu santo Que no quería Que la palabra de Dios Se quede nada más ahí Quería hacer correr La palabra de Dios Dios se agradó tanto Oh era la envidia Del enemigo Aleluya Pero ahí está Dice Ahí está la gente Sentada en esas Grandes denominaciones De grandes morgues Llamadas iglesias Aleluya ¿Y qué dice? Y así Trazan una línea Con su credo Y la palabra De Dios No puede tener Ningún efecto En ellos ¿Se damos cuenta? De lo que se trata Por eso volvemos a Hechos Capítulo 4 Entonces decía el verso 17 Sin embargo Para que no se divulgue Más entre el pueblo Amenacémosle Para que no hablen De aquí en adelante A hombre alguno En este nombre Aleluya Oh hermano Cualquiera que quiera Algo de la Oh hermano Mira Cualquiera que me dé Una posibilidad De la palabra de Dios No Como un predicador Me llamó Hace mucho Dice hermano Usted no tiene que permitir Que cualquiera Escuche sus mensajes Sin autorización del pastor ¿Qué le dije? Usted tiene que aconsejar A la gente Que no escuche Si el pastor Primero no autoriza ¿Y yo qué tengo que verle? ¿Y dónde es usted? Uy de Argentina Ni siquiera estoy por allá Que tengo que ir A buscar la gente A ver Y ir a visitar Todos los creyentes Por ahí Por favor No vaya a escuchar Las prédicas Mientras su pastor No autorice Tiene que vigilar eso Dice porque usted Lo entrega armas A la gente Y la gente Nunca debe usar El arma de Dios La espada de Dios Solo debe usar Los ministros Ah si le digo Ah si Mire lo que dice El profeta Que el nicolaísmo Quita la palabra De Dios de la gente Me está llamando Nicolaita No Su actitud Lo que usted dice Lo hacen los nicolaitas Pero hermano Usted que se cree Para mandarme cita Y usted que se cree Para decirme Que no tengo que Que tengo que estar Vigilando Y tengo que controlar Quien escucha Y quien no escucha Eso no le ocurriría Ni al papa Todavía En su tiempo Se da cuenta De prohibir esas cosas Son unciones Buscando evitar Que la palabra de Dios Corra No hermano Si alguien quiere La palabra de Dios No se le debe privar Porque es pan Para el alma Si algo puede Ayudarle sus almas Pues gánese problemas Pues ahí está La palabra de Dios No puede El enemigo No lo des a este No lo des a este No El que tuviera Hambre y sed Bienaventurado Dios lo saciará Entonces dice aquí Pero observe Amenacemosle Para que no hablen De aquí en adelante A hombre alguno A ninguno No queremos Ni un solo hombre más Nadie más Que ahí se quede El avivamiento Que ahí se quede Y avanzó a ti Listo Que no avance A ninguno más Es el deseo Es el deseo De Satanás Pero cuál es el deseo De Dios Jerusalén Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿A quién vamos A prestar atención? Entonces Llamándolos Les intimaron Les amenazaron Que en ninguna manera Hablasen Escuchen Ni enseñasen Eso es lo que le temen Hablasen Ni enseñasen En el nombre de Jesús Más Pedro y Juan Respondieron Respondieron Diciéndoles Juzgad si es justo Delante de Dios Obedecer a vosotros Antes que Dios Mira Nosotros decimos Esto deben hacer Y esto no deben hacer Esto deben hacer Y esto no deben hacer Así les dice Díganme ustedes ¿Es justo Que le obedezcamos A ustedes Antes que Dios? ¿Se da cuenta? Que convencido Que está Pedro Porque dice El versículo 20 Porque no podemos Observe No podemos ¿Sabes qué? Aunque quisiéramos Bueno Permítanme informarles Amigos Aunque quisiéramos Primero Es justo Que obedecer a Dios Dejarte De obedecer a Dios Antes que a vosotros Obedecer a vosotros Antes que a Dios Es justo Esa es una cosa Por otro lado Aunque quisiéramos Obedecer Aunque quisiéramos Hacer trato con nosotros Dentro de nosotros Hay algo Aunque quisiéramos Callarnos No podemos Dejar de decir Dejar de decir Lo que hemos visto Y oído Aleluya Observe De eso cayeron De eso cayeron ¿Se da cuenta? ¿Dónde terminaron? En catacumbas Escondidos En secreto En silencio Todo el que Dios Trataba Impactaba su corazón Si iba a buscarlos Y le tenían miedo Si iba a buscarlos Quiero que me hablen No, no, no A decir uno Que está buscando cristianos No, de verdad Yo quiero que me hablen De Dios Yo también quiero Aceptar la fe Y tenía que buscar Porque se informaban Ya los cristianos ¿Dónde viven? En catacumbas Quería Dios Que vivan No fue el plan de Dios Es que mientras ellos Se sentaron del enemigo Dios dijo Vengo y quito tu candelero Quito más de las cosas Que te di Quito más de las cosas Que te di Quito más de las cosas Que te di Y cuando Dios Quitó las cosas Que él le dio Pues el enemigo Colocó sus cosas Y cuando el enemigo reina ¿Cuál es su plan de él? Esclavitud Presos Prisioneros Entonces Dice No podemos dejar de decir Lo que hemos Visto y oído Entonces ellos Les amenazaron Y les soltaron No hallando ningún modo De castigarles Por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios Porque se les había ¿Por qué? Por lo que se había hecho Si se da cuenta Observe la naturaleza De cómo está operando La naturaleza de Dios Como es La forma de Dios Sobrar como es Cuando ellos quieren Que la palabra de Dios avance Hermano Dios los defiende Dios les da unción Dios les da poder Dios les da revelación Y Dios les da gracia Para que el pueblo Los defienda Ellos quieren matarlo Pero de una otra manera No los pueden tocar Aunque quieren Dice Pero no lo pueden Matar No pueden acabarlos Pero cuando ellos Ese Ese avivamento se apagó Y ya no querían salir De Jerusalén No querían hacer correr La palabra de Dios Entonces empezó Con la masacre Por Dios dijo Recuerda donde fue La caída Recuerda lo que había En el principio Oh dijo No podemos dejar de decir Después ya tenían que ir A buscarlo Pedro Y todavía Pedro No quería ni ir ¿No? Dios tenía que darle Una visión Para que vaya Y cuando fue Los demás Hoy porque ha sido Perdieron esto Que tenían al principio De que la palabra De Dios corra Entonces Por eso es que viene Estad de Desmigna Donde se hace fuerte Este objetivo Donde se hace fuerte Y se establece Tú solamente Vive sin avivamiento Habla de lo que nunca Has vivido De lo que solo es historia No lo anheles No lo desees No es para ti Solo era para Pablo Era para Pedro Oye hermano Pero en medio de todo eso Habrá gente Que querrá Señor Gracias por lo que pasó Con Pedro Pero De que me vale Solamente conocer la historia También quiero algo real Para mí Aleluya Y clamarán Por esa realidad Entonces Dice El verso 23 Puestos en libertad Vinieron A los suyos Y contaron Todo lo que los principales Sacerdotes Y los ancianos Les habían dicho Y ellos habiendo oído Alzaron la voz Alzaron unánimes La voz a Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios Que hiciste El cielo y la tierra El mar y todo Lo que en ellos hay Que por boca de David Tu siervo dijiste Porque se amotinan las gentes Y los pueblos Piensan cosas vanas Se reunieron los reyes De la tierra Y los príncipes Se juntaron En contra del Señor Y contra su Cristo Porque verdaderamente Se unieron En esta ciudad Contra tu santo hijo Jesús A quien ungiste Herodio y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo de Israel Que ojos de águila Pueden ver profecía Cumpliéndose en su día Pueden saber Que lo que está pasando Estaba escrito Están citando el Salmo 2 ¿Se da cuenta? Que tremendo Vivir sabiendo Que lo que estaba Profetizado Se está cumpliendo Oh hermanos Que glorioso Estamos cumpliendo profecía Ellos podían ver eso Entonces Dice El verso 28 Para hacer Cuando tu mano Y tu consejo Había antes Determinado Que sucediera Y ahora el Señor O sea Mira sus amenazas Mira sus amenazas Y de pie No Mira sus amenazas Y concede Observe Concede Que tus siervos Concede a tus siervos Que con Todo De nuevo ¿Qué? Hable En tu palabra Estamos mostrando El punto de origen El que Dios Dejó a su iglesia Esto no le va a decir Su mente No le va a decir Su sentir Pero nos lo dice Él que sabe Lo que necesitamos De esto No se arrepintieron Pero ellos Y el de nuevo Que ellas tenían Y querían más De nuevo Dice Con todo de nuevo Hablaban Ahora dice Concede Señor Que tus siervos Con todo de nuevo Hablen tu palabra Entonces Los pusieron presos En la cárcel Vino el ángel del cielo Vayan y pónganse a pie Y hablen las palabras Dios respondiendo La oración de ellos En Hechos 5 Ese era su clamor Ese era su deseo En eso consiste El verdadero cristianismo Que a eso Dios nos añada Un lugar para reunirnos Que a eso Dios nos añada Tal vez un compañerismo Que nos añada Dones, música, cantantes Y muchos creyentes Que ponen su servicio Al Señor Y gran compañerismo Tal vez De compartir Las cosas de Dios Visitarnos Que a eso Dios nos añada Pero el principal objetivo Y que usted para usted Quede claro La única manera De no crucificar A Jesucristo No aceptar Ese espíritu asesino En mí Es buscar Que con denuedo La palabra de Dios Corra Con certeza Con seguridad Con precisión Con exactitud En otras palabras Prepárese Para hacer correr La palabra de Dios Entonces Dios estará de su lado Entonces Usted estará libre De las asunciones Del infierno Aleluya Encontramos esas cosas Ahí Pero eso es lo que molesta No hay otra cosa Que moleste Por eso le digo Veo una La gente fallando Alguien Esa cosa no molesta ¿Ve? Pero lo que si Alguien que se entre En la palabra de Dios ¿Por qué? Para ir a un pacto Con el enemigo ¿Se da cuenta? Por eso Es glorioso Haber recibido un mensaje Como gentiles Nunca conocimos La forma de operar De un profeta Pero es tan beneficioso Porque un profeta No nos trae su pensamiento No nos trae lo que él prepara Él está diseñado De tal manera Que Dios pueda Hacer conocer su palabra Por ese medio Entonces Dios viene Y nos muestra exactamente Cómo él ve las cosas Cómo él sabe que son Cómo es que aquí Dice el mismo espíritu Que estuvo hablando con Moisés Está aquí parándose En los púlpitos Cómo es que ese mismo espíritu Que crucificó a Jesús Se vuelve otra vez A parar aquí ¿Qué decía en Moisés? No hagas correr eso Con la gente Solo ustedes Los líderes nomás Y viene aquí otra vez Por favor Que no se mueva esto Entre el pueblo ¿Sí? Y si hacen eso ¿Se da cuenta Que no les prohibieron Que hagan milagros? No les prohibieron Que sigan sanando Tienen que detenerse ahí Tienen que detenerse ahí Ahí tiene que parar todo ¿Se da cuenta? Y muchos aceptamos Está bien, está bien Me detengo Hermanos No es natural Ahora es invisible La muerte cabalgando ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted Ve el punto de origen Cuando usted ve De las cosas De que se trata Por eso Esta edad de Mirna Triste, pobre ¿No? ¿Cómo es que está muriendo? ¿Por qué? Porque humanizaron ¿De dónde nace la idea De ser cristianos? Sin el denuedo Sin la pasión Por la palabra de Dios ¿De dónde nace Que es cristianismo? Sin una carga En su corazón Que la palabra de Dios Corra ¿De dónde nace esa idea? Definitivamente Del enemigo Pero por la vía del hombre Observe El profeta dice El efecto De cuando realmente Usted se encuentra con Dios San Juan San Juan capítulo 4 ¿De dónde nace esa idea? San Juan capítulo 4 Dice Cuando pues el Señor Entendió que los fariseos Habían oído Decir Jesús ya se bautiza Más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba Sino sus discípulos Dice Salió de Judea Y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario Pasar por Samaria ¿No? O sea como la Biblia El Espíritu Santo Le era necesario ¿Y cuál era Necesario pasar por Samaria? Ahí había muchos creyentes ¿Se da cuenta? Pero la forma de obrar de él ¿Cómo es? Él va Y se encuentra Dice Vino pues A una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad de Jacob Dijo a José Su hijo La heredad La heredad Que Jacob dio a José Su hijo Y estaba ahí El pozo de Jacob Entonces Jesús cansado del camino Se sentó Junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer De Samaria A sacar agua Jesús le dijo Dame de beber Sus discípulos Habían ido A la ciudad A comprar de comer La mujer le dice ¿Cómo tú siendo Judío Me pides a mí De beber Que soy mujer samaritana Porque judío Y samaritano Se tratan entre sí Entonces le dice ¿Cómo? ¿No hay segregación? ¿No? ¿Cómo puede estar Pidiéndome cosas? Es como que había La frontera Dos países ahí No, no, no Y cada uno Decía que su país Es el mejor Uno decía que Jerusalén Otro se quedaba En el monte de Samaria Y bueno Cada uno buscaba Hablar esas cosas Entonces cuando este judío Viene Y aparentemente Es un judío Ve a ella Y empieza a hablar Como que No Nada tiene que ver Con los problemas De sus De sus pueblos Porque el samaritano Dice Y judío No se trataban No se hablaban bien ¿Se da cuenta? Es como los países A veces que tienen frontera Que siempre tienen conflictos Cuando se encuentran En la frontera ¿No? Pues si lo único Que saben es insultarse ¿Sí? ¿Sí? Y qué raro Este no viene a insultarme Este más viene A pedir mi agua ¿A quién me va? ¿Qué actitud es esa? Y dice Respondiendo a Jesús Le dijo Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría agua viva La mujer le dijo Señor No tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues Tiene el agua viva? ¿Tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron Él y sus hijos Y sus ganados? Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que viviera Esta agua Volverá a tener sed Mas el que viviera Del agua que yo le daré No tendrá Así jamás Sino que El agua que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte para vida eterna Entonces la mujer Le dijo Señor Dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí A sacarla ¿No? Es como que ella dijo Quiero esa agua Jesús le dijo Voy a llamar a tu marido Respondió La mujer No tengo marido Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Porque cinco maridos Has tenido Y el que ahora tiene No es tu marido Has dicho con verdad La mujer le dijo Señor Me parece que eres profeta ¿Cómo sabes eso? Entonces Como siendo que eres profeta Y no eres un judío común Respóndeme esto Mire de lo que tenía hambre ella Nuestros padres adorarán En este monte El monte de San María Y vosotros decís Que en Jerusalén En ese lugar Donde se debe adorar Bueno Ya que eres profeta Tengo un Siempre tengo un deseo Quiero saber La forma correcta De adorar Quiero ser un verdadero adorador Por eso se da cuenta Dice Jesús Jesús Tenía necesidad De pasar por San María Usted va a ver Que más adelante Le dice El padre busca adoradores Está buscando el padre adoradores Porque ella desea Ser una adoradora verdadera Le han dicho Que aquí se adora Que aquí se adora Que ella se adora No no Espera Yo tengo una pregunta ¿Qué te interesa? Ya que me encontré Con un profeta Algo quiero preguntar A un profeta Porque pregunté A muchos Cada uno me da Su propia respuesta Pero siendo Que tú debes ser profeta Entonces quiero una pregunta ¿Dónde se debe adorar? ¿Cómo debe adorarse? ¿Se da cuenta? Por eso cuando usted Quiere ser un adorador Pero no un adorador común Quiere ser un verdadero adorador Usted le interesará Cómo hacerlo Y cuando nosotros Tenemos un mensaje Que nos dice Que el punto original Y correcto Fue la idea apostólica Entonces usted irá Y mirará La verdadera adoración Fuera de eso Usted todavía sabrá Estoy en camino hacia eso Pero no es lo correcto Que estoy haciendo Usted también sabrá No confiado Usted sabrá Estoy caminando Soy un peregrino Y en la condición En la que estoy Estoy peregrinando Pero estoy más allá avanzando Porque quiero encontrarme Con esa ciudad Con el arquitecto Y fundador es Dios ¿Cuál? La iglesia apostólica Esa ciudad Esa nueva Jerusalén Yo quiero encontrarme En esa realidad Así caminaban Cada uno del Antiguo Testamento Así caminará Cada creyente En el tiempo del fin Buscando esa nueva Jerusalén Esa realidad Así me ofrezcan Éfeso Ni Éfeso acepto Ni Esmirna Ni Pérgamo Yo quiero la edad apostólica Volver allá Que voy a pasar por ahí Tal vez Oye mira que bonito Te parece Filadelfia Si bien bonito Pero voy más allá Oye pero hay lugares turísticos Por acá Pero voy más allá Mira ya llegaste Por Teatira Pero voy más allá Estás por Sardis Pero voy más allá Oye ya estás por Pérgamo Mira que bonito Pero voy más allá Oye estás por Emirna Pero voy más allá Oye mira Éfeso Que lindo Quédate aquí No, no, no Yo voy más allá A esa edad apostólica Quiero llegar a esa ciudad Cuyo arquitecto Y constructor es Dios Aleluya Ese será su anhelo Ese será su deseo Del verdadero creyente Somos sacados Desde tan lejos Que el diablo Llevó a la iglesia Y empezamos una caminata Hacia un peregrinaje De regreso otra vez A la edad apostólica Entonces Jesús Tenía necesidad De pasar Porque alguien deseaba Tenía el interés De cómo debe ser El verdadero adorador ¿Se da cuenta? Pero nosotros muchas veces No, simplemente vamos Y hacemos las cosas Como nos parece Como lo sentimos Vivimos una vida cristiana Sin testimonio No nos interesa Como un verdadero cristiano Debería vivir Como alguien Que se llame Verdadero cristiano Debería actuar Debería hablar Debería vivir No nos importa eso Como Dios puede visitarlo Jamás Pero él Cuando encontró Una mujer Que tenía eso en su corazón Tuvo necesidad De pasar por ahí Si él encuentra eso En usted Tendrá necesidad De pasar por ahí Aleluya Oh hermanos Es la misma regla Jesucristo es el mismo Ayer hoy por los siglos Cada vez que encuentre Un deseo De ser verdadero adorador Él tendrá un deseo De pasar por ahí Entonces Le dice Señor ¿Cuál es? Acá Jerusalén Todos dicen Su lugar Verso 21 Jesús le dijo Mujer Créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Oye hermanos Tiene que ser en este lugar Tiene que ser en Tal vez en Milagro En Tumbes En Guayaquil En cualquier lugar No, no No es ni en este monte No es ni Milagro Ni Tumbes Ni Lima Ni ningún lugar Si no Dice Jesús Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Los verdaderos Adoradores Mostrando que habrá Falsos Pero los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también El Padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren Aleluya Se da cuenta Cuando se encontró Realmente alguien Que quería ser Un verdadero adorador No quería ser un falso No quería ser alguien Que por un tiempito Nada más sirve a Dios Cuando nada más le conviene Se da cuenta Cuán injusto es Que tal vez un joven Por ahí con una muchacha Pero cuando de pronto Vea otra Por ahí Agárralo Deja votando ¿Es justo eso? Como por un tiempo Que necesitamos A veces cuando usted Te enfermo Te necesito Y dice Señor te amo Una vez que ahora Ya está bien Se recupera El evangelio El testimonio Se devuelve Todo arrogante Isolente Atrevido Eso no es justo No es justo Ni que haga con un ser humano Eso Con nadie eso Cuanto menos hermano Hacer con Jesucristo Eso Hay gente torpe En ese entendimiento Pero caminemos No en esa torpeza ¿Por qué? Si hay alguien A quien no nos conviene Tratar mal es a Jesucristo Aleluya Dices que Sea valiente Para honrarlo a él Entonces Cuando Jesús Revela estas cosas A esta mujer Dice Cuando él le habla Que la verdadera adoración Es en espíritu En verdad La mujer le dice Sé que ha de venir El Mesías Mire, mire lo que ve En su corazón Oye Señor Pero yo sé también Que el venía Mire las preguntas Que había Quiero ser un verdadero adorador Quiero saber Donde se ve ahora Como se debe adorar Y quiero saber La venida del Mesías Eso le interesaba Eso era lo que le interesaba Sé que el Mesías Va a venir Mire, mire lo que estaba En su corazón Ya que eres un profeta Yo quiero saber Estas dos cosas No quiero ser falso adorador Y quiero saber De la venida del Mesías Por eso tenía necesidad De pasar por Samaria Por eso hermano Cuando usted se llena No quiero ser un falso adorador No quiero apoyar Nada de errado Yo quiero moverme Buscando la verdad Buscando lo correcto En mi compañerismo Tal vez en la predicación En cada cosa Quiero ser un verdadero adorador Y quiero la verdad Del Mesías Lo cual es la revelación De los siete sellos Dios irá por usted Cada vez que él ve eso Él se mueve hacia eso Entonces Le dijo Le dijo a la mujer Sé que debe venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando él venga Dice nos declara todas las cosas Si él viene listo Se acabó toda duda Toda incredulidad Cuando él viene Toda incertidumbre Y luego le dice Jesús le dice Yo soy el que habla contigo Oh hermano Dice el versículo 28 Entonces la mujer Dejó su cántara Y se fue a la ciudad Cuando ella se encontró Supo que se encontró No solo con un judío Pero con un profeta Y no solo con un profeta Pero con el Mesías El profeta dice Deténlo a ella Deténlo a ella Esta es la actitud De alguien que se encuentra Con Dios realmente De alguien que es libre Ella se fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venir ve a un hombre Que me ha dicho Todo cuanto he hecho No seré este el Cristo Y entonces salieron De la ciudad Y vinieron a él Entonces Dice la Biblia Versículo 39 Muchos de los samaritanos De aquella ciudad Creyeron En él Por la palabra De la mujer Que daba testimonio Diciendo me dijo Todo lo que he hecho Entonces vinieron Los samaritanos Y le rogaron Que se quedase con ellos Y se quedó allí Y creyeron mucho más Por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no solo creemos Por lo que tú dicho Porque nosotros mismos Oímos Hemos oído Y sabemos Que verdaderamente Salvador del mundo El Cristo Entonces el profeta Dice Deténla a ella ¿Se da cuenta? Cuando ella Era una persona Usted la lee Pero examine Lo que ella era Primero era una Prostituta Una que todas las mujeres Pues ¿Se da cuenta? Todo el pueblo Lo detestaba Tal vez era la causante De cuantos problemas Matrimoniales ¿Se da cuenta? Su reputación Era mala Por eso que ella Sale en la tarde Porque en la mañana Veo ustedes Ya salían las vírgenes No podían salir juntos A recoger el agua Pero una vez Que se encontró Con el Mesías ¿Se da cuenta? Como que salió A buscar los hombres No para sus clientes Así como yo Arruiné sus vidas Así como yo Los busqué Para arruinar sus vidas Para darles Tal vez Les di problemas Con su familia Con su esposa Con sus hijos Pero si yo me encontré Con el Mesías Y voy a cambiar mi vida Pero no solo eso Dijo Haz las primeras obras Vuelve a hechos Esos hechos que eran Pedro dijo Obras dignas De arrepentimiento Un arrepentido Uno que realmente sabe Yo fallé Hice cosas cerradas Señor perdóname Y ahí se queda No Él va a revertir eso Yo hice tanto daño A tantos hogares Pero ahora que tengo La verdad Puedo hacer tanto bien Ella corrió A lo malo que había hecho Dijo Si he hecho tal vez Si he hecho 50 50 cosas cerradas Voy a hacer unas 200 correctas Esa es la actitud Entonces igual lo mismo Si he colaborado Tal vez tantos años Con que la palabra Ya no avance a la gente Ellos no se quedarán Con los brazos Revertirán esa situación Revertirán esa situación Aleluya Observe Esa es la actitud Cuando Dios realmente Encuentra a alguien Ahora busca Él Con su testimonio Con su vida Ella no esconde Dice Me ha dicho Ustedes me conocen Como soy Me ha dicho todo Me ha dicho que se ramea Porque usted me ha dicho Lo peor que soy ¿Qué eso te ha dicho? Entonces No ha dicho hermanita Dios te bendiga Dios te perdona todo No importa No, 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 no Me ha dicho lo que soy Me ha dicho Ah no Entonces espera, espera Vamos a ver eso Porque estamos en una lluvia De predicadores Que consienten todo Y que le prometen El cielo, el paraíso A gente que no ama Y no agrada a Dios ¿Se da cuenta? Esa es la actitud Estamos por decir Haz las primeras obras ¿Qué obras? Las obras que hicieron Los verdaderos Que se arrepintieron Ellos una vez que Encontraron la verdad Ellos se dedicaron A revertir la cosa errada Que ellos habían hecho Y cuando nosotros Vemos aquí La cosa errada Que hemos hecho Tal vez usted se emborrachó Y todo por el estilo Usted no puede Arreglar esas cosas Pero la cosa errada De la que Dios Nos demanda ¿Qué es? Dice Apoyar al enemigo Para que la palabra De Dios No tenga efecto En la gente ¿Cuántos años Que los de ellos Se abrieron? Desde 1963 Más de 50 años ¿Se da cuenta? Y hemos colaborado Con ese sistema Pero cuando usted Realmente tiene Un corazón arrepentido Y un encuentro Con el Mesías Ya no se quedará cruzado Apuntará que la gente Se encuentre Con el Mesías Porque entendió No es una iglesia No es Jerusalén No es Samaria Es adorador Es en espíritu Y en verdad Buscará que la gente Se encuentre ¿Con quién? Con el Mesías Con la palabra de Dios Aleluya Oh hermano Ah entonces Voy a hablarle así No pues Tienen que creerle Y para que le crean Usted Tiene que creer primero ¿Se da cuenta? Por eso Si usted logra Tener un testimonio En su casa Lo puede tener En cualquier lado ¿Sí? Porque hay muchos Que no quieren Cambiar su vida Por lo tanto Lo primero que nos conocen Es en la casa ¿Sí? Ah pero somos Tremendos evangelistas Afuera No me nos conocen Y tenemos un hambre Y un deseo Señor llévame a las naciones Porque ahí nadie me conoce Llévame a predicar por allá Quiero predicar al de allá Porque donde no me conocen ¿Y aquí que te conocen? Aquí que está tu familia Aquí que está tu casa ¿Se da cuenta? Es que este es incrédulo ¿Por qué cree? ¿Por qué? Porque nosotros No hemos encontrado Una realidad Todavía no somos Sinceros con la palabra De Dios Porque los que nos conocen Saben que no hemos cambiado Pues Sabe que solo tenemos Una máscara de cristiano ¿Se da cuenta? Pero el que es verdadero Creyente Él puede ver Esa realidad Él puede respetar Él puede valorar eso Por eso esta mujer Cuando me encontró Con este Espera, espera, espera Me parece que es un profeta Ella valoraba esas cosas Rápido detecta Una persona que es sincera Rápido detecta Uno verdadero Rápido Se da cuenta Espere, espere Esas cosas no habla cualquiera Tiene que ser un profeta Y luego Espere, espere Eso habla el Mesías Nada más Yo soy el Mesías Listo Corrió Porque uno que es sincero Detecta el mover de Dios En la persona Por uno que no Nada más está buscando Sus gustos y sus deseos ¿Se da cuenta? Pero cada persona Tiene que tener la valentía Para creer Por su casa No tiene que ser un increro Tiene que ganarse Un testimonio Y él sabe Que está dando Un testimonio En su casa ¿Cómo? Ay si hermano Tengo que hablar Tengo que predicar Tengo que hacer afuera Pero él empieza en tu casa Si ahí no me cree Te aseguro Que no te creerán En ningún lado Pero si ahí te creen Yo te aseguro Que ya no hay No hay quien Te pueda hacer frente Aleluya ¿Se da cuenta? Cuando todavía Las cosas son erradas Abraham no podía Tener hijo Con su esposa Ah dijo Pero ándate Con otra de allá Ahí sí Ahí sí tuvo hijo Pero con su propia esposa No podía ¿Por qué? Porque todavía tenía Un nombre errado No tenía circuncisión No tenía nada Las cosas correctas Con Dios Por eso que no podía Tener éxito Con su esposa Correctamente Pero seguro Como los demás Como con otra mujer Tengo hijos Y contigo no Tú eres la culpable ¿Se acuerdan? ¿Cómo con las demás mujeres Yo puedo tener hijos? Tú eres la estéril Le echaba la culpa a ella Igual es Mira otros me escuchan Otros me creen Y tú no me crees Y tú no me escuchas ¿Ah? Pero no era así Pero fácil ¿Sabe cuál es la salida? Es que Dios me dio El esposo errado Es que Dios me dio El esposo errado ¿Y qué tal si no lo hizo Y lo llama Y lo acusa a Dios? Tenga cuidado Con lo que habla Y piensa ¿Se da cuenta? Tenga cuidado Con lo que habla Y piensa Hermano Pero yo doy la palabra No cree Pero tiene que ser Un canal correcto A ver usted Que venga Y le sirvan Con un poco de estiércol Ahí un buen Encebollado Un buen bisteo Todo por el estilo Y le doy buena comida Pero en un plato tan sucio Está bueno Pero no lo quiere comer Si le estoy dando buena comida Pero en un plato sucio Acá no dijo Jesús lave el plato Por dentro No seas hipócrita Cuando usted Entiende Que la palabra de Dios Debe correr Usted pagar el precio Limpiará su vida Porque no Ah si voy a hablar Voy a hacer esto Lo más fácil Toma folletos Lee tú No hermano Usted luche Por ser un real testigo De Cristo Por tener un real testimonio Hay un precio No se aferre A la suciedad antigua De nuestra manera de ser Venga al agua de la vida Que lave toda mancha De nuestro pecado La palabra de Dios Por hacer reales testigos Aleluya Observe San Lucas Capítulo 19 Por eso la propuesta Del enemigo Toma nada más Un cristianismo de historia Uno sin avivamiento Uno sin una realidad En la que tú estés Operando Y gente aceptando eso Ay hermanos Pero sea valiente En ello San Lucas Capítulo 19 Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Y rico Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía A causa de la multitud Pues era pequeño De estatura Corriendo delante Subió a un árbol Sicómoro Para verle Porque había Porque había De pasar por allí Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose yo En tu casa Entonces Él descendió A prisa Y le recibió Gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo que había Entrado a posar Con un hombre Pecador Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado A alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Observe Ahí está Porque habla con una Samaritana Una pecadora Jesús Si pues Pero desde que Se encontraron con Jesús Jamás su vida Fue la misma Oye porque entra A morar en la casa De un pecador De un publicano Pero desde que Jesús Entró Se da cuenta Le dijo Señor Si le decían Soy Saqueo Eres ladrón Los metía a la cárcel Estás estafando Los encerraba Era muy poderoso Pero cuando Jesús Entró a su casa Oh hermano Él entendió Lo que era El rápido Dijo Señor Soy ladrón He hecho esto He hecho lo otro Estoy arrepentido Pero ahí no queda No solamente es Ah Señor Me arrepiento No Dijo ¿Sabes qué? Yo estoy arrepentido Y he robado Pero eso no queda ahí Yo sé la lista De los que le robé Yo voy a devolver Todo Yo voy a devolver ¿Se da cuenta? Uno no es astuto No es nada Pues el profeta dijo Ve usted Piénselo Usted debe Ser justo Un cristiano Tiene esas cosas Un cristiano No va a dársela De vivo Como las grandes empresas Ve Cuando ya no quieren Pagar lo que deben Sus deudas Rápido se le dan De que quebraron Porque no quieren Pagar los impuestos Y todo lo que deben Y luego forman Otra empresa Otra vez de cero Y así Se enriquecen Pero se da cuenta Que esa deuda Queda ahí Y el profeta dijo Y ninguno Con deuda Entrará allá Entonces se dijo Ya hice lo malo Pues todo queda Borrón y cuenta nueva No Dijo Señor ¿Sabes qué? Puesto en pie Dijo Señor La mitad de mi bien Y lo doy a los pobres Yo sabía la ley De los pobres Nunca yo Trabajé con mi pueblo Con esta ley Para ayudar a los pobres Pero ahora Voy a arreglar Todo lo que no hice Voy a hacerlo De un solo golpe La mitad de mi bien Es para los pobres Y si en algo Desprodado alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Si yo robé a cien Los voy a devolver A los cien Pero no a los que robé Voy a devolverles Como la ley dice Cuadruplicado ¿Se da cuenta? Un verdadero arrepentido Empieza a hacer Obras dignas De arrepentimiento ¿Cómo puede ser Alguien dice Yo me arrepentí Y sigue con su lenguaje Errado Sigue con su pensamiento Errado Con su arrogancia Religiosa Con sus mismos actos Esos son los hechos De un arrepentido No Eso no es Según la Biblia ¿Se da cuenta? Por eso miremos Nosotros nos examinamos Nos confrontamos Con la escritura Porque queremos resultados Porque queremos Enfocar esta cosa Para que usted Le vaya bien Usted es el que gana Y a nosotros Nos alegra ver A los hermanos Que les vaya bien ¿No? Pero estas son las cosas Lo que yo hice mal Lo que yo no lo hice Piénselo ¿Cómo es que Él consideró Estas escrituras? Porque la Biblia Hablaba de eso La Biblia Pero antes sabía Robaba y sabía Que si lo atrapan Tiene que devolver Codrificado No Él sabía Simplemente No me atrapan Ya está Eso es todo Pero cuando Jesús Le encontró Oh Él no podía Quedarse con eso Él sabía Que voy a arreglar Mi vida con Dios Pero la voy a arreglar Completa En cada cosa Que yo no hice Como la palabra De Dios dice La voy a arreglar Ese es uno Que realmente Está arrepentido El que no Se hace el disimulado Como nadie sabe Y piensa que Cualquier cosa Él puede pasar Por alto Pero Él se da cuenta Que Jesús Ni le dice Que haga eso Se da cuenta Que Jesús Ni le dijo A la samaritana Mira anda Y háblales A los que has hecho mal Ahora Arregla con ellos Ahora hazles bien No Esto se activa Es un botón Que usted lo pone Y se activa De ahí en adelante Le encontraremos A la gente En esos hechos En esas acciones ¿Qué dijo Jesús? Oh Señor Se lo devuelvo Con el explicado ¿Qué dijo Jesús En el verso 9? Jesús le dijo Hoy Ha venido la salvación A esta casa Ese es un hijo salvo Ese es uno Que realmente Está arrepentido Cuando usted encuentra Estas cosas Colaboramos ¿Usted sabe? Cuantas cosas Para que la palabra De Dios no avance Es la peor desgracia Que pudimos haber hecho A la gente Privarles de que La palabra de Dios Tenga efecto A nuestra familia ¿Se da cuenta? A nuestros amigos Muchas veces Nosotros llevamos gente A un sistema Que les apartó De la palabra de Dios Que desgracia ¿Se quedará con los brazos Cruzados hoy? Si Dios Se encuentra con usted Y ese botón Se presiona Oh hermano Dice Deténlos Es como querer apagar Un bosque seco Un día con terrible sol Y con viento Apáguelo ¿Se da cuenta? Es igual Por eso no te pudieron Detener aquellos poquitos Que pasaron a través De las edades Con muerte Con leones Con todos No los pudieron detener ¿Se da cuenta? Aunque el sistema Se ensañó sobre todo Dominó Por eso que cuando hoy Examinamos ¿Cuál fue la causa De que entraron En esa desgracia? ¿Cuál fue la causa De que entraron En Esmirna? Empezaron a perder El amor Porque la palabra De Dios avance El amor La pasión ¿Cómo uno va a hacer Correr la palabra De Dios? Si no la conoce Si no se prepara Para ello Si uno está listo Para ello ¿Se da cuenta? Cualquier tema Que yo sé Yo conozco Veo Oye Mira están predicando Eso no es correcto Aquí Aquí está lo correcto Aquí está lo correcto Usted buscando la medicina Para todo tipo de rabia Y epidemia Que está apareciendo Por ahí En la doctrina Cuando alguien Me encuentre Con este tipo De virus En su vida Aquí está la vitamina Tómalo Tómalo Va a saber Lo que produce ¿Se da cuenta? Pero no Solamente nos tenemos La carga de ir a la iglesia Nos tenemos la carga De hacer correr La palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es sanidad La palabra de Dios Es vida Observe La Biblia dice Que todas las naciones Que fueran salvas En el tiempo del fin Ellos se les repartirá Una hoja de olivo Y eso será sanidad De las naciones Porque mucha gente Nunca oye el evangelio Y todas esas cosas ¿Ve? Pero ¿Qué son las hojas? Compañerismo Ustedes deben decir Cualquiera que venga A mi compañerismo Se va a llevar Hojas de sanidad Aleluya Su vida será sanada Prepárese para eso Prepárese Prepárese Y más prepárese Porque ahí Dios se agrada De usted Ahí Dios Descenderá a usted Limpie su vida Que nadie le diga Sí pero Yo conozco cristianos Que viven de esta manera De esta manera Por decírsela a usted ¿Se da cuenta? Si es que no mires a mí No mires a la persona Es un mundo de cobardes Sin testimonio Traidores de la causa De Cristo Ve Pero hermanos Recibiréis poder Entonces seréis testigos Verdaderos Es el objetivo principal Es tan sencillo Se da cuenta Que solo la palabra de Dios Nos declara esas cosas Por eso que aquí dice El libro de Hechos Que soy el objetivo principal De la causa De la causa De la causa De la causa Gracias. 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 ¿Cuándo se movió la casa de saqueo? ¿Los hechos que produjo Jesús? ¿Cómo puede moverse a mi casa y son otros hechos? Si él es el mismo ayer oí por los siglos. Pero hermano, ¿quién me quiere escuchar? Lo mismo es cierto. ¿Quién quiere escuchar a alguien que no tiene un testimonio? Alguien que no se prepara, ve usted, para poder ser usado por Dios. Alguien que no paga un precio. ¿Quién quiere oír? ¿Se da cuenta? Porque a veces queremos hacer la obra de Dios, pero sin la manera correcta. Sin un verdadero arrepentimiento. Entonces dice aquí Pablo, cuando empieza a hablar de cómo es que Dios lo encontró ante el rey Agripa. Empieza a dar un testimonio tremendo. Y él dice, para avanzar el versículo 19. El versículo 19, de hecho es capítulo 26. Por lo cual lo rey Agripa dice, no fui rebelde a la visión celestial. Esa visión celestial no fui rebelde, sino que me moví. Dios me encontró. ¿Cuál fue el resultado? Pablo moviéndose. ¿Se da cuenta? ¿Pero cómo se movía él? Observe. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Y a los gentiles que se arrepintiesen, escuche, y se convirtiesen a Dios. ¿Qué? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Yo era ladrón. No, esto va a arreglarse. Yo busqué a los hombres para corromper sus vidas. Esto va a arreglarse, dijo la samaritana. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Observe capítulo 18 de Apocalipsis. Por eso le dijo, vigila bien dónde caíste. Vuelve a esas primeras obras. ¿A qué primeras obras Dios los llamaba? A la que ya hizo la iglesia. Porque las mías no, pues. A las mías que yo hice, no. Vuelve a tus primeras obras. A las que hizo. No cuando no tenían a Cristo. A las que hizo cuando tenían el Espíritu Santo. Vuelve a las primeras obras. No de las de Esmirna. Pero vuelve allá a la iglesia apostólica. Lo mismo. ¿Se da cuenta? Mira Apocalipsis 18. Verso 4. Oí otra voz del cielo que decía, salí de ella. Del sistema religioso. Pueblo mío. Para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Ahí si quiere cualquiera. ¿No? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Pero luego dice, dadle a ella. Como ellos han dado. ¿Te dio mentira? Ahora suelta la verdad. Dadle a ella como ellos han dado. Y pagarle según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida. Prepararle a ella el doble. Como colaboramos para que el cristianismo se debilite. Yo mismo viviendo una vida. Yo no me encontraba con alguien. Hola hermano. ¿Cómo estás ahí hermano? Tal vez él venía todo animado. Hermano que esto. Sí. Ah ya bueno. Él también está bien bajaba su ánimo a mi nivel. ¿Se da cuenta? Sí hermano. Y colaboraba con el sistema de apagar el hallamiento. Con el sistema de que la gente no conozca la palabra de Dios. Vamos mejor a pasear. Vamos a esto. Vamos a lo otro. Hermano. ¿Qué te parece esa escritura? No sé. Algún día lo veremos eso. Pero vamos allá. O ya lo preguntaremos al pastor. Buscando motivar a la gente. ¿Se da cuenta? A que pierda su aviamiento con la palabra de Dios. Ahora Dios me saca. ¿Para qué? Vimos en todo. Estamos viendo en todo tipo de la Biblia. Dice ahora darle el doble. Lo que la ramera. Lo que el sistema errado ha hecho contigo. Dios te llama para devolverle el doble. ¿Se da cuenta? Por eso. ¿Qué es? Dice el sistema que estableció en este día. La segunda crucificación de Cristo. ¿De qué se trata eso? Quedar sin efecto la palabra de Dios entre el pueblo. Esa era la carga de la gente. De que Señor que condenó y hablemos tu palabra. Él quería que la palabra de Dios se mueva en el pueblo. Eso era el amor por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se mueve entre la gente. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Porque Jesucristo es el bien que la gente necesita. Porque Él ama a la gente. Y los quiere ayudar. Pero no los puede obligar. Pero podemos ir a alguien. Oye. Mira presta atención a fulano. Él busca tu bien. Deja de escuchar a ese. A este. Mira. ¿Que si? Si, si me estaba llamando. Pero no le presté atención. Pero presta la atención. Mira lo que cambió mi vida. Mira cambió mi lenguaje. Cambió mi pensamiento. Cambió mi actitud. Tú me escuchabas. Era negativo. Pesimista y todo. ¿Se da cuenta ahora? Mira. Si tu vida cambió. Pero no la hice yo. La hizo a Él. Que Él también cambie tu vida. Aleluya. Debemos ser esa clase de creyentes. ¿Se da cuenta? Bueno eso que es. Sal de Babilonia. Pero no. Prepárese. Y como no tenemos nada con quien ir a Babilonia. A veces Babilonia sigue más poderosa que nosotros. Bueno. Nosotros quedamos con los brazos cruzados. Pero Dios lo saca para ser un soldado contra Babilonia. Observe. Jeremías. Profeta Jeremías. Capítulo 50. Aleluya. Dice el versículo 28. No. Por eso como es que la palabra de Dios declara estas cosas. Porque uno piensa hermano. Yo salí de Babilonia. No estoy en el sistema. Pero la Biblia dice que el que sale de Babilonia tiene una voz. ¿Se da cuenta? Dice el versículo 28. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia. No dice silencio de los que salieron de Babilonia. Porque dice guarden silencio. Le decían los fariseos. Faraón le decía guarden silencio para con el pueblo. No, no. Dice voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia. ¿Cuál es esa voz? Para dar en Sion. Las nuevas. Buenas noticias. ¿De qué? De la retribución de Jehová nuestro Dios. De la venganza de su templo. ¿De qué se trata esa voz? Babilonia la va a pagar caro. Por sus mentiras. Por su inmundicia. Por su vino. Por su suciedad. Para contaminar la fe. Para buscar que la palabra Dios quede sin efecto. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la voz de ellos? Buenas nuevas. La venganza ha llegado. La venganza contra Babilonia. El templo de Dios. El templo de Dios. Ahora Dios va a hacer venganza de su templo. Lo que hizo Babilonia. Con el templo de Dios. Lo que hizo Babilonia. En el tiempo de Esmirna. En la edad de Éfeso. Con Esmirna. Con Pérgamo. ¿Cuál es la noticia de ellos? Mira lo que el diablo hizo. Con el templo de Dios. En las edades. Mira cómo se enseñó de nuestros hermanos. Mira cómo le bombardeó su mentira. Mira cómo le bombardeó su doctrina errada. Pero de los que escapan de Babilonia. ¿Cuál es su voz? Es de la hora de venganza contra Babilonia. Es la hora. Donde nada de Esmirna. Nada de Nicolaísmo. Nada de Balaamismo. Nada de Jezabelismo. Esta es la venganza. De Jehová. De su templo. ¡Aleluya! Esa es la voz de los que escapan de Babilonia. ¿Qué es? Mira. Soy un soldado. Mira mis armas. Quiero recursos. ¿Por qué? Ha llegado el fin de Babilonia. ¡Aleluya! Ellos entienden esas cosas. Esa es la palabra de Dios. Porque entienden que Dios no se va a quedar así. Porque lo que siembras cosechas. Babilonia va a cosechar el mundo. Este es el día donde el mundo de demonios la va a pagar caro. Su obra contra nuestros hermanos. Estos espíritus que buscaron crucificar a Jesucristo. Que buscaron y aquietaron al pueblo. En su amor por la palabra de Dios. En buscar que la palabra de Dios no avance. ¿Sabe por qué? Porque lo atormenta. Por favor. Les azotamos. Les matamos. Si hacen que la palabra de Dios avance. Porque eso le atormenta al diablo. Eso le hiere. Esa es una venganza para él. Y el pueblo que entiende. Ahora vas a ver. ¿Te duele eso? ¿Te arruina eso? Yo no estoy para complacer a Babilonia. Yo estoy para vengar el templo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 Jeremías. Estruendo de guerra en la tierra. ¡Y qué avalentamiento grande! Estruendo de guerra. Estruendo de guerra contra el pueblo de Dios por dos mil años. Pero este estruendo de guerra, ¿se da cuenta? Viene por el pueblo de Dios. Nosotros vimos ese ejército como vino. Como orugas, altón, revoltón y langosta. Por dos mil años en el libro de Joel. Un ejército como nunca hubo. Pero en esos días que Obá levantará su ejército. Tú dices, estruendo de guerra y quebrantamiento grande. ¿Québrantamiento para quién? Allá los cristianos estaban quebrantados. Allá los cristianos daban lástima. Pero ¿cómo empezaron? Se asustaban de ellos. Les tenían envidia. No podían contradecirlos. No podían altercar con ellos. ¿Se da cuenta? Empezaron victoriosos. Pero luego daban lástima. Pero ahora vienen con un estruendo de guerra. Quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¡Oh, hermano! Dios se maravilla el martillo de toda la tierra. Esos poderes invisibles. Seductores. Abusivos. Que hicieron lo que quisieron con mi pueblo. ¿Cómo fue destrozado? ¿Cómo fue quebrado? ¿Cómo fue hecho polvo? Dios impresionado de esa actitud de guerra contra Babilonia. No contra carne y sangre. No, no. Porque la gente que critica o algo. Usted se molesta con ellos. No, ellos no tienen nada que ver. Ellos solo son víctimas de estos espíritus. De estos diablos. A estos no les duele una bomba atómica. A estos no les duele que dispare un misil. Un fusil. No. A estos les duele la palabra de Dios moviéndose en la gente. ¡Aleluya! Porque vemos como Faraón decía. Muévanse ustedes pero no el pueblo. Vemos como los fariseos y saduceos decían. Muévanse ustedes pero ya no vayan con el pueblo. ¡Aleluya! Que ya no se divulgue más. Entonces un pueblo que investiga. Y sabe lo que a ellos les duele. ¡Aleluya! Porque quiere ver un pueblo libre. Por eso dice. ¿Cómo fue cortado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? ¡Oh Babilonia! La que nadie puede contra ella. Pero hay un pueblo que se levanta. Y Babilonia queda asolada. Lo que es Nicolaísmo se hace polvo. Los edificios de Nicolaísmo. Las torres centrales de Nicolaísmo. De Balaamismo. De Jezabelismo. ¡Aleluya! Esos grandes pentágonos de Nicolaísmo. ¡Oh hermano! Un pueblo con armas sobrenaturales. Para dejarlo desolado. Un desierto. En la nada. ¿Dónde? En mi vida primero. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te puse lazos. Y fuiste tomada. ¡Oh Babilonia! Y tú no lo supiste. ¡Babilonia! ¿Qué tú? ¿Qué pues eres tú? ¿Ah? ¿Qué estos hermanitos, hermanitas? ¿Qué son? No lo supiste. ¿Se da cuenta? Fuiste hallada y aún presa. Porque provocaste a Jehová. Entonces dice. Abrió Jehová su tesoro. Los siete sellos. Por eso del primer sello. ¿De qué se encarga? De revelar todo el plan de ataque. Y la obra malvada de Babilonia. Del diablo. ¿De qué se encarga el segundo sello? De revelar toda la maldad de Satanás. ¿De qué se encarga el tercer sello? De revelar toda la maldad del diablo. ¿De qué se encarga el cuarto sello? De revelar la maldad de Satanás. Final. ¿De qué se encarga el sello? De revelar la maldad de Satanás. En la segunda guerra mundial. Contra los judíos. ¿De qué se encarga el tercer sello? De revelar la maldad de Satanás. En la gran tribulación. ¿Y de qué se encarga el séptimo sello? De sacarlo fuera de escena. De sacarlo fuera de carrera. ¡Aleluya! Abrió Jehová. Su tesoro. Y sacó que. Los instrumentos de su furor. ¡Aleluya! Sacó los instrumentos de su furor. Porque esta es obra de Jehová. Dios de las pobres iglesitas derrotadas. No. Dios de los ejércitos. En la tierra de los caldeos. En el mundo de Babilonia. Dios de los ejércitos. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta hermano? Por eso es examinar minuciosamente. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no tengo resultados? Algo tiene que estar mal. Mi arrepentimiento. ¿Es como debe ser? ¿Estoy arrepentido? Sí me arrepentí de esto, de esto. Pero de lo que Dios quiere ver. ¿Me he arrepentido? Por lo digo. Arrepiéntete de eso. Hay algo malo que has hecho. Arrepiéntete. Y vuelve a hacer lo mismo. Si no lo haces. Simplemente yo no seré culpable. Tú mismo te arruinas. Ellos no entendieron. El diablo se enseñó de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no estaban abiertos los instrumentos del furor de Dios. ¿Se da cuenta? Porque los siete se ellos no estaban abiertos. Pero usted y a mí sí. Aquí no tiene por qué Babilonia ganar. Porque seis mil años han pasado. Las siete décadas de esclavitud han pasado. Cuarenta y nueve años han pasado. Esta es la hora de venganza de Jehová de su templo. Aleluya. Este es el año del jubileo. Por eso es que la palabra de Dios puede venir de esa manera. Para quitarnos todo conformismo. Toda máscara de que soy cristiano cuando no lo soy. Para confrontarnos con la escritura cara a cara. Y examinar nuestra relación con Él en cada punto. En mi arrepentimiento. En cada área. En mi actitud. En mi trabajo. ¿En qué debo trabajar? Hermanos si hago esto, 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 esto. Oh hermano. Lo que usted quiere una liberación para usted. ¿Quiere usted ser un soldado? ¿Quiere usted tener a Dios descendiendo y subiendo? ¿Quiere estar en esa escalera de Jacob? Que en cada momento Dios viene a entregarle armas. Y en ponerle, ponerle a usted circunstancias. Para que siga hablando las palabras de esta vida. ¿Es posible eso? ¿Es su plan? ¿Es su promesa? Así era en la iglesia apostólica. Ahí quiere vernos otra vez. Pero ellos tenían eso. Y lo tenían y clavaban por más. Dame más de nuevo Señor. Para que tu palabra corra. Para que tu palabra salga. Aleluya. Cuando nosotros miramos estas cosas, esta es la clave principal. Esta es lo que debe ser la carga en nuestro corazón. Esto es el verdadero cristianismo. Cuando tenemos la carga de que la palabra de Dios corre entre la gente. Mire, lo vemos ahí. Lo vemos a Jesús. Lo vemos a Pedro. Lo vemos ahí a Pablo hablando. Obsérve Tessalonicenses. Segunda de Tessalonicenses. Cuando usted entiende. Esta es la carga de los que tenían el Espíritu Santo. Esta es la carga de los verdaderos ungidos de Dios. Cuando vemos el profeta aquí. El ungido en el tiempo del fin. Se da cuenta correctamente. También con esa carga. Y diciendo que fuera de que la palabra de Dios corra. Simplemente es el sistema de morgues. Y sentarlo a la gente en una gran demora. Claro, la llaman iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo se llama esa morgue? Tabernáculo fulano de tal. O iglesia fulano de tal. Pero solo es el nombre. Pero la vida no está ahí. Porque cuando la vida está. ¿Qué hace correr? ¿Qué hace moverse? Observe aquí. Uno que dijo sea natema. Si alguien tuviera otro ahí para su predicar diferente. Segunda de Tessalonicenses capítulo 3. Segunda de Tessalonicenses capítulo 3. Por los demás hermanos. Orad por nosotros. Observe. Orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea ¿qué? Glorificada. Así como fue glorificada entre vosotros. Se da cuenta. Ese era el entendimiento. Cada vez. Por eso fuera de esa realidad. No es cristianismo verdadero. Entonces usted entiende. Yo ya avancé en algo. Sí, tú avanzaste en algo. Pero la palabra de Dios puede avanzar a través de ti. No, yo puedo hacerlo avanzar. A los que no saben nada hasta ahí. Los hago que conozcan hasta aquí. Pero a los que ya están un poquito avanzados. ¿Puede seguir haciéndolos avanzar? No. Entonces crece pero hermano. Vuelve a tomar decisiones. Vuelve a prepararte. Avanza más. Sí, yo puedo enseñar. Suma a la gente. Puede enseñar multiplicación todavía. Aprende entonces. ¿Para qué enseñes? ¿Se da cuenta? Venga, un poquito hacemos. Ya estamos contentos. Ve usted que ya nos encontramos realizados en ello. No. Todo el objetivo y toda la carga es que la palabra de Dios corra. Y tiene que empezar por usted. Hermano, pero yo no tengo. De tal vez dinero para viajar. No se preocupe. Si yo la quiero hacer correr. Dios moverá a la gente a su casa. Ahí está. Si no Dios lo hará de repente. Que lo encuentre en tal lugar, en tal sitio. No tengo, no hay problema. Le digo. Lo movió. Allá están en el camino. Encuéntrate con este. Que quiere entender la palabra de Dios con este eunuco. Ahí está Felipe. Felipe. Oh, y este, este, nada más sirio. No, no. Él jamás va a ir a un culto con Eliseo. Y bueno, y todo por el estilo. Es otra nación. No hay problema. Movió a la muchachita ahí a su casa. A su casa. ¿Por qué? Porque Dios consideraba ese tipo de carácter. Esa sinceridad. Esa valentía. No. Dijo. A él no lo puedo dejar errado de esa manera. Y envió. Y prestó atención a la palabra de Dios. Y se movió. Y logró el resultado. Jesús estuvo en la tierra y dijo. Había muchos leprosos. ¿Qué creen? Que son nada más en sirio era. Pero solo un sirio. Y en Israel no había leprosos. Si lo había. ¿Y por qué un sirio? ¿Y por qué israelitas leprosos no fueron sanados en los días del Eliseo? Jesús les mostró. Que acaso lo que Dios hace es algo casual. Miren. El que fue sanado. ¿Por qué? Porque todos los demás leprosos. Aceptaban. Si era el plan de Dios que esté leproso. ¿Eh? Hermano. Los otros eran cobardes. Se rendían ante las circunstancias adversas. Pero este. En sus circunstancias adversas. En su dolor. Aún quería ser un soldado. No pidió que lo den de baja. No pidió que lo jubilen. No pidió que alguien mejore él. No. No. Era valeroso en extremo. Quería estar en la guerra. Aunque tenía dolor, dificultad y tantas cosas. ¿Por qué otros leprosos no fueron sanos? Porque se resignaban a la situación. No se resigne. A la manera de ser suya. Al conformismo. A la quietud. Mire la palabra de Dios. Mírelo bien. Mírelo bien. Y diga. Eso que estaba en Pablo. Lo quiero. Eso que estaba en Cristo. Eso que estaba en Pedro. Haz de mí eso. Aleluya. Entonces. Cuando usted se mueve en el medio del pueblo de Sion. Usted muébase como ese soldado. Hermanos. Ha llegado la venganza de Jehová de su templo. Aleluya. Aleluya. No se mueve hermanito. Somos Edmirna. Tengan lástima. No, no. Ha llegado la venganza de Jehová de su templo. En medio de Babilonia. Sí. Contra el martillo de toda la tierra. Contra ese poder tan grande. Sí. Pero vamos a vencer. Porque no es la fuerza suya. No es la fuerza suya. Es la fuerza del todopoderoso Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Miramos el plan del diablo. Contra el pueblo de Dios. En cada edad. En cada tiempo. Pero. Venimos a no informarnos cuán poderoso es. No queremos decir. Mira lo que dice el Papa. Mira lo que dice Putin. Mira lo que dice Obama. Y que. Eso no va a cambiar. Eso Dios lo juzgará a ellos. Pero el diablo está haciendo una obra. En lo sobrenatural. Y está contra el pueblo de Dios directamente. Está traiendo la unción de homicidas. De la segunda crucifixión. Y la gente no lo sabe. Pero Dios envió a los siete sellos para darnos cuenta. Y nos quedaremos con el abrazo cruzado. Mientras se lleva a cabo un holocausto. No. Pueblos que se muevan. Creyentes en medio del pueblo. ¡Eh! Pelea. Pelea. No te rindas. No te rindas. No levante bandera blanca de rendición. El enemigo. No solo quiere hacerte un poco daño. Quiere aniquilarte. ¡Aleluya! Lucha. Puedes vencer. Puedes pelear y vencer. ¡Aleluya! No te detengas. Toma la palabra de Dios. El misterio de Dios. La revelación de Dios. Y las puertas del infierno. No prevalecerán contra ti. Esa es la palabra de Dios. Por eso vemos. Por las escrituras. Las cosas que están tomando lugar. En el mundo invisible. Y entendemos. Nuestra necesidad. ¿Se da cuenta? Y Dios nos muestra aquello. Cómo podemos hacer frente a esa realidad. Por eso nos reunimos. Tomamos estas escrituras y vemos. ¡Oh! ¿Qué le decía? Vuelve a las primeras obras. Has perdido tu primer amor. Si no, mira. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cómo es que salieron de esa iglesia, hermano? Gloriosa. Donde todo el mundo temblaba. Donde Dios cuidaba. Donde Dios descendía. Y tenía compañerismo con ellos. Ahora. Están en Esmirna. Entonces Dios dice. Conozco tu pobreza. Conozco. Pero simplemente te digo. Mi definición es que tú no eres pobre. Eso es todo. Que lo aceptes es otra cosa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué, hermano? Vamos a aceptar una condición. Que la palabra de Dios no provee para nosotros. Pero hay espíritus proponiéndonos. Vive sin avivamiento. Sea una generación. Sea creyente de segunda generación. Encontramos todas esas cosas y todas las advertencias ahí en la edad de Esmirna. Entonces vemos aquí. En el libro de Isaías. El libro del profeta Isaías. Capítulo 62. Capítulo 62. Donde la Biblia decía. Has dejado tu primer amor. ¿No? Pero ese amor era que la palabra de Dios corre entre la gente. Se mueva. ¿No? El pueblo de Dios. Y aquí Isaías capítulo 62 dice esto. Por amor de Sion. Observe. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Callaré. Decían. Callense. No hablen. No. Sí dijo Pedro. No callaré. ¿Por amor a quién? Sion. Encuentre. Cada vez que encuentre Sion en la Tierra de Estamento. Esa es la novia. Por amor de Sion. No callaré. Porque fariseos a los seres quieren que calles. Que solo se muevan líderes. No el pueblo. Pero dijo Moisés. No, 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 no. Así sea una sirvienta. Yo quiero el pueblo en la escena. Y no voy a callar. No hablen entre la gente. No, no callaré. Pedro no hables. No callaré. Samaritana no hables. No callaré. Saqueo no hables. No callaré. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo dijo el evangelio que hemos recibido. Sea judíos, sea samaritanos, sea gentiles. Les decimos que deben arrepentirse. Pero a la misma vez. Obra digna de arrepentimiento. ¿Cuál es eso que estableció en el principio? Era el amor por la palabra de Dios. Pero ese amor por la palabra tenía que ver con el pueblo de Dios. Entonces por amor a Jerusalén. ¿Qué es? No callaré. Y por amor de Sion no callaré. Y por amor de Jerusalén no descansaré. No me daré vacaciones. No descansaré. No callaré. ¿Y hasta cuándo hermano? Hasta que salga como resplandor su justicia. Y su salvación se encienda como una antorcha. ¡Aleluya! Hasta haber un avivamiento en el pueblo de Dios. Yo no callaré. No descansaré. Trabajaré. No le daré ni una ocasión al enemigo. Que no hay en mí ningún obstáculo. Ningún tropiezo. Pagar un precio. Examinar la forma que actúo. Agua, hablo, pie, todas esas cosas. Si ayuda al pueblo de Dios. Si ayuda a la fe. Si ayuda a que la palabra de Dios sea glorificada. Y si todavía no lo hace. Tengo que trabajar más. No voy a descansar. Porque hay una carga en mi corazón. Por amor a Sion no callaré. Por amor a Jerusalén. No descansaré. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo vea. Hasta que yo vea. Ese es el Espíritu Santo. Hablando por Isaías. Vemos en Jeremías hablando de esas cosas. Vos de los que salen de Babilonia. Tienen una voz. ¿Se da cuenta? Y esa voz es el fin de Babilonia. Y la gloria de Jerusalén. Esa voz que le dice. Ya no teman de Babilonia. Ha llegado su fin. Ya no se asusten de Babilonia. No importa si es todo mil años. Pero este es un nuevo día. Esta no es la hora para temerle a Babilonia. Esta es la destrucción de Babilonia. Este es el fin de Babilonia. Esta es la hora de la venganza de su templo. Hay una voz. ¿Qué tipo de voz tiene usted? Con sus actitudes. Oh hermano. Camine usted siendo ese cristiano glorioso. Con propósitos definidos. Con propósitos escriturales. Haga de la Biblia. Usted diga. Sí señor. Eso tiene que ser mi pensamiento. Eso tiene que ser la decisión en mi corazón. Eso tiene que ser aquello. Que llena mis anhelos. Y mis objetivos. Es aquello de lo cual tengo hambre. Yo no quiero ver un pueblo. Sin avivamiento. Quiero ver ese pueblo. Que su salvación se encienda como una antorcha. Quiero ver ese fuego del avivamiento. No quiero ver pentecostales. De segunda generación. No quiero ver cristianos históricos solamente. O arqueólogos nada más. Estudiando cosas antiguas. Que se extinguieron. No. Yo quiero la gloria de Jerusalén. Observe. Entonces verán las gentes. Tu justicia. ¿Por qué han de decir la gente. ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué han de decir la gente. Esa clase de cristianismo. Todo débil y derrotado. ¿Por qué han de decir la gente es eso? Pero las gentes verán tu justicia. Y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo. Que la boca de Jehová nombrará. No te redimes de Eva. Salimos de Eva a la caída. De nuevo al nombre del Redentor. Dios tiene nuestro corazón. Y cuando usted tiene ese corazón. Y Dios lo ve. Dios irá a encontrarlo a usted. Porque los propósitos de Dios. Son sus propósitos. Los deseos de Dios. Son sus deseos. Eso es individual. Dios lo encontrará a usted. Por eso estas cosas son. Para el que la quiera tomar. Y a él irá bien. Porque Dios lo encontrará. Dios no va a venir a pedir permiso al predicador. Como dicen algunos. Dios no puede revelarte a ti. Si primero no lo da el predicador. Luego después viene a ti. Y Dios no puede pasar al predicador por alto. Y tantas cosas. Y la gente amén. Amén. Tiene que ser el canal. Tiene que ser el canal divino. Que Dios nos ha dado. El canal divino. Un hombre pecador. Un sinvergüenza. Que busca usurpar el lugar del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No. Eso es individual. La palabra Dios se le presenta. Y usted decide. Usted lo abraza. Esas verdades. Usted se asperra a ella. Sí señor. Usted dice. Que tremendo. Es como que miro un traje tremendo. Este es un traje sobrenatural. Oh la gente caminando. Con una decisión en su corazón. Yo no callaré por Sion. No me voy a callar. Y por amor a Jerusalén no voy a descansar. Vestidos de ese deseo. De ese propósito. Caminando de esa manera. Dios le muestra en la Biblia. Dice. ¿Qué te parece ese traje? Con ese traje. Oh ahí en el cielo. En el mundo de Dios. Cuando Dios mire ese traje. A él le gusta ver eso. ¿Qué te parece ese? Oye sí no. Está apagado. Depende de ti. ¿Se da cuenta? Pero ese traje aborrece Babilonia. Uy me van a perseguir. Pero es antibalas de Babilonia. Aleluya. Antimisil de Babilonia. Perú tiene. Todos los misiles contra Babilonia. Oh hermanos. ¿Qué hará de ese traje? ¿Qué hará de ti? Un super hombre. La gente con ficción. Se fabrica. Nada más. Ellos tienen. En su ficción. Nada más. Trajes poderosos. Que les hacen volar. Trajes poderosos. Que tal vez. Blindados. Todos y todos por el destino. Esto es un verdadero blindaje. Contra el diablo. Esto es un verdadero blindaje. Contra la muerte. Aleluya. Logre entrar a la palabra de Dios. Diame. Interese. No mire solo su vida. No mire solo. Mire a Sion. Mire a esa Jerusalén. Y diga. No la quiero ver apagada. La quiero ver encendida. Aleluya. La quiero ver en abogamiento. No los quiero con historietas. Los quiero con una realidad presente. Y yo. No descansaré. Y yo. No callaré. Aleluya. Vístase con ese anhelo. Vístase con ese deseo. Deje de ser egocentrista. Y que yo. Que yo. Que yo. Que yo. Olvídese de eso. Vístase. De la palabra de Dios. Aleluya. Y Dios. ¿Cómo te llamas? Me llamo fulano. No. Tú no te llamas así. Ve. Tú eres la señorita. Tú eres la señorita Jesús. Entonces usted entiende. Sí señor. Gracias. Porque me redime de Eva. Sea tu nombre señor. Puedes cantar eso. ¿Sabe por qué? Porque el nombre. Y la palabra de Dios. Son lo mismo. El nombre y la vida. Son lo mismo. Y mi palabra. Es espíritu y es vida. Dijo. Cuando usted abraza esa palabra. Está abrazando la vida. En esta hora. La vida. Otra vez. Que estuve en el principio. Oh por amor. Cállate Pedro. Por amor a Jerusalén. No callaré. Ya no digas nada Pedro. Aunque quisiera. No puedo dejar de decir. No puedo dejar de hablar. Del novio de Jerusalén. Del redentor de Jerusalén. Del salvador de Jerusalén. Aleluya. Entonces otra vez. Está disponible. Al final. Isaías recibió la plenitud. De la palabra. Al centro de la Biblia. Empezó a hablar de la primera venida. De Juan el Bautista. Y al final. Empieza a hablar de su segunda venida. Y luego. Los versículos más adelante. Hablan del milenio. Y la eternidad más adelante. Estas son las escrituras. Para nosotros. En esta hora. Aleluya. Un amor por Jerusalén. Un amor por el pueblo de Dios. Gente encendiéndose. Volviendo a lo que Pedro tenía. A lo que Pablo tenía. Aleluya. Que la palabra de Dios. Sea glorificada. Como fue con vosotros. Con los demás. Aleluya. Y cuando usted toma eso. El diablo se quedará con las ganas. De hacer esmirna de usted. Establecer esmirna en usted. Se volverá con sus. Se volverá con todo su material. De construcción. Con todos sus camioncitos. Para descargarlo. En la tierra suya. Aquí no me descarga nada. Aquí tengo un nuevo proyecto. Aquí el proyecto no es Babilonia. Aquí el proyecto no es Esmirna. Aquí el proyecto es la Nueva Jerusalén. Aleluya. Y ya tengo material. No del infierno. No del hombre. Pero tengo material que ha descendido en el cielo. Un libro abierto. Tome el librito. Y cómelo. Y profetiza. Entonces. No callaré. Pero profetizaré. Aleluya. Aleluya. El Señor. Es un gran tiempo hermanos. Estamos mostrando esas escrituras ahí. Colocadas. Por eso es. ¿Ve? Que miramos. Oye. Mire esa esmirna. Esa esmirna. ¿Cómo los cristianos pasaron? ¿Qué les pasó? Siempre eran así. Así es el cristianismo. Cuando retrocedió. No era así. ¿Cómo llegaron a eso? Usted que dijo. ¿Dónde has caído? Busca. Busca. Que sepas de dónde has caído. ¿Dónde fue tu punto? No perdiste el paso. Ellos no lo hicieron. Ja. Pero yo lo voy a hacer. Se da cuenta cuando el profeta. A uno le dijo. Dijeron. Ah sí hermano. Díganos dónde está el petróleo. Y nosotros vamos a apoyar la causa de Dios. Le dijo en tal sitio está. En Texas. ¿Tú qué dices? Después vamos a ver si tiene razón o no. No la creían. Y otros escucharon la cinta. ¿Qué? Cinta al sitio. A ver, a ver. Escucha bien. Retrocede. Marca. Anota. Anota. ¿A dónde? Y se fueron. Y volvieron. Hermano Braja. Cierto. Ahí está el petróleo. Ya lo hallamos. ¿Qué? ¿Ustedes han hallado? Hermano. Pero usted nos dijo a nosotros. Sí. Pero no fueron pues. ¿Se da cuenta? Ustedes no fueron. Y otros lo hallaron. Hermano perdónenos hermano. Pero díganos. Sí. Le dijo. Pero eso nada más. Eso es una vena. Hay más. El pozo principal. Está en otro lado. Díganos hermano. Ahora sí. Ahora sí trabajamos para el Señor. No dijo. Dios le cegó a ustedes. Porque debieran haber ido. Ustedes lo escucharon. ¿Por qué no fueron? Algo le cegó. Aún escuchándolo. ¿Por qué no fueron? Porque Dios sabía que lo iban a gastar para ustedes. Para sus propios propósitos. No querían para la obra del Señor. Como lo decían. Pero Dios le cegó. Mejor lo dio a otros. Pero díganos hermano Braja. Ya no. Por favor hermano. Díganos. Ya no. Pero díganos. Ya no. Y el profeta dice. Para confirmar la profecía. Unos meses después. Fueron otros del mundo. Y encontraron. La fuente principal. Ve. Ahí está lo que les dije. ¿Por qué no nos dijo hermano Braja? Dios detesta que nosotros fingamos. No debemos fingir. Debemos ser sinceros. Y usted va a cosechar grandemente. Aquí en la. No algún día ahora. Usted va a cosechar grandemente. Su relación con Dios. Va a caminar de una manera tan gloriosa. Que su vida será una bendición. Él está solamente. Verlo a usted. Ay hermano. Cada vez que el diablo venga a molestarlo. Y el hermano ya no pueda. Espérate. Hermano. ¿Qué vas a llamar a él? No llames. Hermano. Fulano de tal. ¿Sí? ¿Cómo estás? Él tan solamente de oír su voz. Los demonios irán. Porque ellos saben. Yo sé quién es Pablo. Yo sé quién es Jesús. Decían. ¿Cómo vivían su vida cristiana? Una vida que tenían envidia a los demás. ¿Cómo la quiere vivir usted? El plan del diablo. Era que den lástima el cristianismo. Pero el plan original de Dios. A ti no los hechos. Les asustaba. Tenían envidia. Oh hermano. Nadie podía detenerlos. Eran invencibles. Cada derrota. Nosotros somos culpables. ¿Cuál es nuestra culpa? Compromista. Uno se resigna. A una actitud regular. Tiba. Pero el verdadero. Si no descansaré. Tiene que haber algo más. Tiene que haber una manera. Como avanzar. Tiene que haber algo más. Y empiece a buscarlo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Pues en escritura. Aleluya. Vamos por el tiempo a parar ahí. Pero. Sigue excavando. Cada quien le escarbe en las promesas de Dios. Sigue entrando en esa realidad. Que Dios los siga bendiciendo. Y. Si Dios nos da. A un tiempo. Y cada vez que nos reunimos. Que sea así. Para sacar más recursos. Para confrontarnos nosotros con la escritura. Y para ir a trabajar con ello. No tome la actitud de un religioso. Que termine al culto. No, no. No. Aquí me recibo el material para ir. Y trabajar el resto. De mis días. Hasta volver a reunirme otra vez. Porque quiero resultado. Quiero resultado. Me resigno a aceptar. Un cristianismo histórico. Me resigno a aceptar. Una vida cristiana sin avivamiento. No, no. Quiero la vida. En el tiempo presente. No descansaré. Hasta que yo vea. A Jerusalén. Encendida su justicia. Como una antorcha. Estamos mostrando eso en la Biblia. Dios permite. Continuaremos otro día. Vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. En los diferentes lugares también. Aleluya. Dios Todopoderoso. Queremos agradecerte. Por la oportunidad que nos has dado. De poder al Señor. Prestar atención. Junto con nuestros hermanos. En este compañerismo. A verdades de tu palabra. Que te desafíen nuestra fe. Nuestro entendimiento. Nuestra condición presente. Que nos confronten Señor. Ahora. Con la realidad nuestra. Para poder Señor. Ir a tu realidad. Porque hoy podemos cambiar. Nuestra condición. No sabemos el mañana. Pero hoy que salgamos determinados. Señor. Con entendimiento. Aquello que tú lo llamaste. Esa la gente. En esa primera edad. Que vuelvan al principio. Que examinen. De dónde habían caído. Tal vez algo sencillo. Algo simple. Algo que no se habían dado cuenta. Algo que no consideraban importante. Pero hoy a leer tu palabra. Nos damos cuenta. De lo que resalta el Espíritu Santo. Que era tan importante para ti. Y que ellos dejaron. Que se salga de sus corazones. De su entendimiento. De su atmósfera. Entonces. De en adelante. El enemigo podía tener derechos. Sobre ellos. Pero te agradecemos. Que nos permita Señor. Enfocar nuestra atención. En esas verdades. Puesto Señor. Que al abrir. Los siete sellos. Nos enfoca Señor. En algo que no es nuevo. Sino que siempre ha estado. Atacando a tu pueblo. Desde que tomó lugar la caída. Pero que hoy nos muestras. Como opera. En la esfera del mundo. Del deseo. Del pensamiento. Y de la actitud del ser humano. Para arruinar sus vidas. Pero. Que se active esa sed. De querer vivir una vida no arruinada. Una vida en libertad. Una vida en gozo real. En paz real. Entonces Señor. Simplemente también se activará. El entendimiento de cómo. Entrar en esa realidad. La vida en la vida. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Éxodo 3. Donde algunos dones. Que están un poco Señor. Fuera del sentir correcto. Por el pueblo de Dios. Puedan acercarse a esa zarza. Y ser despertados. Y que de esa zarza. No salga el yo pienso. El yo creo. El me parece. Que salga. Señor. La voz de Dios. Como fue allá en Éxodo 3. En el nombre de Jesucristo. Es nuestra súplica. Y nuestra actitud. Por permitirnos enfocar nuestra atención. En la verdad de tu palabra Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Dios los bendiga hermanos. Gracias.